Estamos aquí con Fletch Sainz, de Zurdoch, y venimos platicando sobre el hombre sintetizador que ayer cumplió 25 años. Fletch, bienvenido. Gracias, Fletch. Ya sabes, siempre estoy aquí en sus... Un abrazo, Fletch, y yo creo que... Aquí la idea de que... Y ya íbamos por Fletch Sainz. ¿Cómo estás, mi estimado Fletch? Gracias a Dios, muy bien, güey. Este, creo que ahí se escucha. Creo que ahí estamos bien. Como quiera, le acabo de dar un levantón al audio que tengo aquí para ver si se puede. No sé si se está escuchando mejor, pero bueno. Estábamos platicando ahorita antes de que se interrumpiera el otro stream acerca de la grabación del hombre sintetizador, güey. Este, quería saber el proceso de grabación de ese disco desde que entraron, este, desde que terminaron Antena. ¿Cómo fue la idea de grabar este segundo disco? Yo me sé la historia, pero sí me gustaría que me la platicaras así, un más o menos de cómo fue el proceso, güey. Bueno, a diferencia de que, eh, Pan Plantera fue un disco muy, no muy, fue análogo. ¿A qué me refiero? A que usamos la tecnología análoga en las que tenías un, una cantidad de canales limitada, eh... Sí se usaban las computadoras, pero no fue como una generación que debilas después. Ese disco fue como más, de que tenías que tocar una ronda bien y si no la repetías, y... Era un proceso, aparte de caro, pues, este, nosotros lo llevamos, como lo dije, como una artesanía de que... Pero, Antena fue como un demo caro, porque en realidad, pues, Antena no tenía presupuesto, pero el productor de Antena, pues, es, este... O sea, el de Hombre Secretario, hay varios productores, pero el de, el primer disco es el de... ¿Antena? Sí, este, ¿cómo se llama? Jason Roberts. Jason Roberts. Y, pues, tiene ahí en su fornículo un, o sea, un mando, es que, pues, fueron, no me, güey, un éxito, güey. Muy buena persona, Jason, y, pues, él, eh, es también como de hip hop, metal, grunge. Eh, está con Madri, güey, toca trompeta, o sea, es músico, además de ser productor, también, o sea, es diferente cuando nomás eres productor, o cuando dominas un instrumento, pues, es diferente. De hecho, él produjo Aplastina Munch, Control Machete, o sea, creo que un resorte. Pues, yo se cuenta que Antena ganó como un buen deal ahí con la isquera de Manicomio, que es de Universal. Y, bueno, el primer disco fue como, bueno, vamos a darles un presupuesto para que hagan un demo decente. Y ya de ahí, pues, filtramos, no sé, güey, así, así, como, no, a ver qué funciona y qué no, pero con un poco presupuesto. Y eso fue, entonces, nuestro primer, primer disco, y ahí fue un presupuesto decente, fue, hombre, yo te empezaba. Que en ese, los éxitos se los dio en un solo muy bueno, que se llama Pica Viva, que también es un músico, él sentaba en un solo fondo. Pues, él tiene una historia como músico también, y eso, te digo, es importante. Y, pues, es como un, qué te diré, güey, un nerd del área de sonido, güey, no sé cómo llamarlo. Entonces, lo que tiene Pica Viva es que es una combinación de buen ingeniero con producción. Y, no, también tiene un fordito, increíble. Él fue y te hizo la rola más conocida. Ok. Que fueron como sencillo y eso. Entonces, cogieron lo mejorcito y esa se la dieron a él. Pero el resto del disco, que lo hicimos como entre cuatro o cinco productores, pues, este, no sé si tengas dudas sobre eso, pero... Sí. Es como que a cada quien le asignaron dos o tres rolas y cada quien escogió un productor diferente y... Pues, ahí en los créditos ves que está el Pocho Farías, está Toño, güey, de Control, está Ricardo Haswe, de Genitalica, está Carlitos Arredondo, que... Sí, ahí estuvo él, él fue asistencia de ingeniero de sonido. Pero, además, teníamos un ingeniero de sonido, o sea, era Pixel, el equipo que venía de Estados Unidos. Porque este disco lo decidimos hacer en México como tirándole de que aquí, con la misma cantidad que te daban en el presupuesto de los dólares, tú ibas a hacer como más cosas si no tenías que salir de tu casa para hacer el disco. O sea, fue como la propuesta de que... Tenemos un presupuesto para que no tengan que irse a Los Ángeles a grabarlo o algo así. Y le salía más barato la... Es lo mismo. O sea, es como una decisión, güey, y es como, pues, tú le apuestas a... Pues, mira, este grupo le hizo así, ¿o no? Y... Y lo toque. Y cuando estábamos viendo qué hacer con el presupuesto, cómo hacer para que con un presupuesto estimado... Tú digas, no, pues, conviene más hacerlo por el flow. Hacer un estudio. Como le hicieron los dejo Chili Peppers en el disco de Red Sugar o los de Thunder Free Fire. O sea, en vez de gastar... Porque un estudio, güey, como en el que se grabó maquillaje, que fue un café todo, güey, o sea, el día, güey, de la hora, o sea, un precio así, cabrón, güey. Ajá. O sea, si tú rentabas este estudio, pues, no tenías tanto tiempo. Tenías que hacer todo ya súper bien amarrado, güey. Eh, porque cada minuto era de que si no te salía a grabar, no, o sea... Sí, 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 sí. O sea, cuando grabas en el estudio, no sé que no puedes difumar ni pestear, porque, pues, todo es de madera y por eso el título, bueno, sé, ¿no? Sí. Este, ahí se grabó maquillaje, no sé, sí fue una experiencia muy chida, güey. Pero no sé, güey, como que, a un cintitazo, que chetitazo, dijimos, pues es que si vas a ser creativo, güey, que el disco sea como que los ensayos, güey, entonces, necesitábamos un lugar, lo hacemos estudios y grabamos la grabación, y luego fue una tecnología, o sea, te das cuenta que, el proceso era como menos inspirado, este, digo, el disco de Red Hot Chili Peppers, de Red Sugar. El Red Sugar Sex Magic. Sí, de hecho, yo llegué con, bueno, las baterías que yo hice, yo llegué con el productor que fuera, el ingeniero, y le decía, yo creo que suenen como esta, y se fue a poner una rola de Red Sugar, además fue cual, la primera, güey. Ah, no me acuerdo con cuál abre, es este, ah, no me acuerdo con cuál, ahorita le pregunto a Google, bueno, una pregunta así desviándote un poquito, despiéndome un poquito del tema, pero dentro del mismo, este, está esta canción, la de No Encuentro La Manera, este, no encuentro la manera, este, se escucha, se escucha la batería bien dura, o sea, ¿recuerdas qué le dijiste que querías que se escuchara en esa batería, güey? Se escucha bien, bien, enorme la pinche batería, güey. Mira, lo chistoso es que esa rola creo que yo no soco nada, güey, no sé, no, 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 no. Ok. La batería, me hace, te voy a decir, eh, cuando Mauricio, esa canción es de Mauricio, letra y música, está bien cabrón. Ya. Eh, él fue cuando escogí a Toño Machete para hacer dos rolas. Ok. Y él recuerda que las dos rolas iban a ser diferentes, pero iban a estar conectadas. Entonces, no importa la manera. Es como parte uno y luego de llegar al final. Ya. O sea, le viene, una rola, pero partida en dos rolas. Oh, sí, una rola partida en dos. Ok. Títulos diferentes. Entonces, esa, siempre esa, porque es como hip hop, güey. Sí, thanks. Esa rola la hizo Toño, inspirado mucho a Jason Roberts, el productor de... De Antena. El primer disco, que también fue el primero de Control Machete y el primero de la Cidina Mors. Ok. Entonces, ese güey ha grabado hasta lo lanzado. Se ve todo lanzado. Se ve parando la del rock, Underground. Está chido Jason, güey. Y bueno, pero sí, bueno. Ajá. Hablando de Peter, güey. Hablando de Peter. O bueno, dime otra pregunta y ya voy yo clasificando mejor. Vaya, no, era, era la duda. Bueno, ese entonces la, ese entonces fue de, de, de Toy, ¿verdad? Esa canción fue producida por Toy. Y esa la produjo Toy. Gracias por regresarme en el de Macri la veo. Sí, escrita por, escrita por Mauricio. En Toño se produjo en el cuarto de Control, que es donde hicieron, no sé si todos los discos de Control. No, no todas las rodas. Ajá. La mayoría ahí, ahí salieron. No, hay mucha historia. Ahí en ese estudio y, pues ahí, este, Mauricio y Toño se tardaron una semana y la batería las grabó Mauricio, pero las grabaron lo-fi. Después fue que era así una batería con tres micrófonos. Ok. Entonces, como que le pegaron, así, bueno, lo vimos acá. Sí. O sea, los descuadrados, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, güey, como el resto, pero... Como que de repente se escucha un... como que trae un sample, ¿no? O sea, no es batería de verdad en algunos pedazos. Sí, o sea, la batería, ¿no? Y grabaron chingles de Moe Dash. Ajá. Y luego escogieron los mejores. Ya. Y arriba de eso, este Jason, por eso ahorita me acordé de Jason. Él tenía un sample, pero no eran güey. O sea, en ese tiempo, no sé, costaban mucho, porque no mucha gente tenía ese pedo que eran unos pads. Esto ponía sonidos. Entonces, en esta, ¿verdad? Me acuerdo que grabaron botellas. O sea, todos los sonidos que hicieron, con los que hicieron las percusiones, son sonidos hechos así, formados, güey. Tomando una botella con agua o, este, agarraban algo que sonaba como así. Ya. O sea, formidos, güey. Y hicieron las percusiones. Por eso suena así, güey. Está con madre, güey. O sea... Ah, lo que iba a decir de esa rola, Mauricio, él me gusta mucho, más iba a estar, güey. Ah, ya. Ok. De ahí la, de ahí el bajo, el bajo así, chonchote, con fuz y la chingada, ¿no? Está bien durote el bajo, en ciertas partes, porque se va... Bueno, eso también es muy, como, tren, 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 no, no. Sí, 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 está, mire, güey. Sí. Ok. Y, no, está, está con madre y la nuestra, de, no encuentro la manera, sobre todo está con madre. Y luego en el libro, donde llegué al final, que es la rola que doy más, me gustaba tocar en, ¿cómo se llama? En vivo. Sí. Ok. Pero, en vivo, no te tocamos, no encuentro la manera. Creo que la tocamos una vez. Ok. Ya, no me fue ni en donde, creo que fue en un lugar y yo... ...colegitaron, no sé por qué no está ni, ni grabada así en vivo, pero... ...una vez creo que tocamos, no encuentro esa manera, güey. La gente tiene más como que no te doy, güey. Sí, pues es que, a lo que estaba viendo ahorita, me, me aventé el disco ahorita en el camino a la casa, de, de, pues no sé, güey, por, vez número 200, yo creo. Este, hay varias canciones que a mi gusto, ahorita lo acabas de decir, pero no sé si, si se pueda decir de esa manera, que son canciones como que de transición, ¿no? Como, por ejemplo, Hombre Sintetizador 1 y 2, pero Hombre Sintetizador 1, en realidad, yo, vaya, yo la siento como si fuera un intro al resto del disco, pero está, está bien chingona la canción, ¿no? Este, en Hombre Sintetizador 2 sí fue como un, vaya, sí tomaron algunas canciones como si fueran canciones de transición para la otra, o, o, ¿cómo lo veían ustedes? Pues, estoy tratando de recordar si desde el principio ya traíamos ese pedo, fue ahí como cambiando con muchas ideas, pero, o sea, Sintetizador 2 siempre fue primero como enfocarse en la música, en, como al de cuenta tocar, y pensar en, ¿qué quiere la gente que ganamos? O, 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 o Centón, ellos están, tocar en vivo y sonar bien ponchadote, pues todo eso es como una coreografía, huele, pero, supuesto, yeah, o entonces, después de que practicábamos, eso fueron rolas que para mi gusto, iban por güey camino, pero estaban bien simples, huele, porque ninguno de nosotros era músico, porque Sabíamos música por nuestros papás La mayoría Porque tuvimos apoyo en ese En ese pedo, güey O sea ¿Cómo te diré? O sea, muchos de nuestras personalidades musicales Pues tienen que ver con también los gustos De los jefes Claro Que me gustaba Juan Gabriel No sé si son casi también Daimon, güey Sí, claro, sí, sí, sí Ese está en cabrón, güey Así llorar y la madre Pues tú ya una vez me invitaste a ver a Cigurros A Cigurros, sí, sí, me acuerdo Estuvo muy chingado Bueno, en la época en que andábamos de gira Con Amber Cetizador Nos programaron para el 11 de octubre, güey Tocar en Nueva York, güey Y pues un mes antes, así Así de que 30 días antes Donde aquí íbamos a tocar Tom Búmuri Ajá Creo que el Jumbo también iba a andar allá Para, güey, pasarlo Son las Torres Gemelas Gemelas, güey Y la madre, entonces cancelaron todo Pero como que era Nosotros ya no estábamos en México Entonces era un feo Trenimos a México hasta que no sé qué, güey No había aviones Nos dijeron que nos quedamos Donde estudiamos Y estudiamos como Pues un chingo, güey En Los Ángeles, güey Sin nada que hacer, güey O sea, de repente No tengo reforzamiento Pero ya la gente Cuando les decía surdos Sí, no se acaban Sí, sí Con el control del primero No, güey Control, el molotov Todos esos güeyes Que se veían en esa época Porque luego hubo Como que varias etapas Nosotros estudiamos a la primera Y luego ya Trábanse Brasilina y yo Como al Sí Pero estábamos Está parla Y Pero es así Pobredad Es de fuente Sí Nosotros Este, si somos De los más virjuanes De De cuando ya El rock Así se fue Para el mainstream Por ser underground, güey Lo que tenemos O sea Surdo No tenía así como Fretensión Pero era como Más de que Mejor ser el mejor De underground Que el peor De De el mainstream Pues es que lo que pasa Es que No me acuerdo Pero sí, sí, sí No me acuerdo Pero sí, sí, sí Sí Como que sí sé Qué pedo Con esa Con esa frase Es que lo que pasa, güey A lo que A lo que recuerdo Y lo he platicado De hecho con toda la gente Que hemos tenido En el podcast Para lo del Para De la avanzada, güey Es que Yo creo que estaba Muy enfocada La escena O la No la escena La avanzada En las bandas Que tenían alguna influencia De hip hop, ¿no? Este Entonces yo creo Que cuadraban ustedes Con jumbo A lo mejor, güey Este Y con bandas Que venían de la otra De la ola anterior Como a lo mejor La Gusana O cosas así, güey Se me figura Que estaban más En esa categoría Más que en la categoría De Vaya Es que La verdad es que Estaba muy diferente A todas las bandas De la avanzada regia Todas eran diferentes Pero todos Como que Tenían este Este sellito, güey De hip hop, ¿no? O de rap Ahí estaba En silencio Este Plastilina Que también tenía Sus cosas Control machete Este Molotov Que no es de la avanzada Pero también Fue de la época Todos como que Estaban pegados A A perdido Rapearle tantito, ¿no? Y ustedes Siento que Después de Antena Se acabó Ese pedo De hecho Cambió totalmente La banda Después de Antena, ¿no? Al menos Yo como oyente Así lo Así lo siento Sí, no Fue oficialista Pensándolo bien Yo creo que También mucho Nunca Es como Conectando estas ideas A ver El rebusso Contigo Dime si tiene sentido Pero Acuérdate que En esa época, güey Porque Cuando salió Antena Salía en cassette, güey Ajá O sea De Antena No vas a encontrar Creo que Luego hicieron Unos CDs Pero O sea Antena fue un cassette, güey Sí, sí Luego ya Para hombre sintetizador Era Cassette Y CD Antes eran Cassette, güey Entonces Feo De tocar No sabía Otra cosa Sí, sí Con cassette, güey Y luego Ya había El CD, güey Pero Se brinca La madre, ¿no? Le gustaba El cassette, güey Pues tuvimos En esa transición En donde Y la filetería Cambió De tener Un chingo De De esos Caceteras Para grabar Y estar Así como Haciendo Remixes Sí De El momento, güey Antes Hacía de pedo Pero luego Y se tardaban Ahora Si era luz O sea Era como Sí, hicieron Un show Más difícil, güey Y ahorita, güey Con el CD, güey Con unos vatos Entregó Y me dijeron Sí, bueno Sí, bueno A ver Y sañó La tecnología De que podías Comprar un CD Y luego grabar Lo que tú quisieras Y algunos Se guardaron Y volvió Se grabar Este Eso Sí Lastimó mucho O sea Nos tocó vivir Eso Fue tu nombre Sintetizador Fue eso Lo salvo A la luz De que También Mucha gente Pues piensa Que pues Las ideas Facasaron Pero lo que tú Cabrón Fue estar En momentos Medios complicados En la industria Este Y ver todo O sea Porque tú No sé Esa industria Pensando que Ya O sea Ya Ya fregaste Sí, sí Pero dentro De la industria Es más difícil O sea Puedes estar viendo Un rato Pero no Es como los subbolistas Digo Es Es De un ratillo Y aprovechalo ¿No? Porque Aprovechalo Y te Saca 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 la arista A ver por dónde más Se puede generar Y Cómo puede hacer Que no se termine ¿No? Porque si es Si es como que muy corto Es como los deportistas ¿No? Bueno Se perdió mucho dinero Eso Con el El cambio de tecnología De análogo A digital Eso nos tofó En el segundo disco Ese disco Se hizo mitad Análogo Y luego mitad Digital Porque ya había Una con O poder editar O sea Es decir El Pro Tools O el Logic No me acuerdo Con de los dos Pero Sí creo que era Tan mal que el equipo Haber sido Logic Y luego pues Teníamos los aparatos O sea La batería No era una batería X Que se sonaba No Todo era así como A ver ¿Qué batería te gusta? La electric Seferin Bueno ¿Qué batería tiene Seferin No el rugby Con tu fachas Con que Tufero Petillos Y se coge Y ya güey O sea Para grabar Ok Ajá O sea Estoy dando Guay Voy exagerado ¿No? Pero O sea En un Ver sintetizador Este No tuvimos Así como Mucha variedad Porque pues Será A mí me prestaron La batería De este chicle De niña De la testa Niña Con esa batería Se grabó Un disco De hombre De teletizador Este Pues todo güey Los amplis Muchas cosas Si eran de nosotros Pero Pero Tuvieron que Prestar Y rentar Y chingada Puta Mucha gente Fue yo En esa época Y La idea De grabar En la casa Bueno No Todo el me Te voy a preguntar De lo que Te voy a decir ¿Cómo es tu Proceso de grabación? Bueno Empecemos Este Para no desviarnos Canción por canción Y a lo mejor Verlo en un ratito Más güey Este La casa ¿Qué pedo Con esa casa? ¿Era de alguien? ¿La rentaron Para 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 grabar? ¿Se las prestaron? ¿Cómo Estuvo la onda? ¿Cómo dieron Con esa casa Para grabar ahí? Mira No No fue un préstamo Pero Nos salió muy barato O sea Estuvo con madres Hace cuenta Que esa propiedad Dibujo Fueras de veces Antes de grabar El disco Este A fiestas Güey Y estuvieron con madres En las fiestas Y era como Un Rancho Güey Pero estaban Muy bonitos Y la arquitectura Y La historia Es que Iba a ser un spa Pero No fue afu Entonces Pero se quedó Todo así Como en materia Blanca Ok Yo fui a otro Vento Y ibas en baño Entonces Era como un antro Clas de espino Ahí en Santiago No fue un antro Pero No era un antro Entonces Si te cobraban Entra Porque tocaban Dj Y la fuente De Rave Ok Pero Podía ver Como es Que no Ok Mucho rido No sé No sé No sé En todo Aquí Como que Si hubo Un acertes Pero No Ya Como que No los dejaban Ok Entonces Yo fui a las fiestas Vi el lugar Me pasé con madres Y cuando Fuimos a un estudio A querer grabar Eh Que vinieron los Ingenieros De los videos Que vamos a traer Para grabar En un estudio En la colonia México Ok Si Pero llegaron Los Los Enero Y no No sé Algo pasó Que Como le hacemos Nos regresamos A Estados Unidos O Conseguimos Un lugar Podemos estar A gusto Que no Es Por Peque Yo dije Bueno Pues Y yo fui A dos fiestas Me dicen Que puedo Cosir Dice El rancho Ese Y llevar Con el hielo A tu Pues nos lo Resol Wey Hace Cuántas Que no Resol Mensual No me Fueron Pero O sea Negociaron Una Actividad Mensual Y además El Wey No tenía Planta De luz Entonces Lo que Cuesta Es O sea Era Que Un Piso Fue Mitad Servicios Y Mitad Este Lana Ok Un Muy Buen Deal Para Grabar En un Lugar Fuera Del Montefrey Pero Tener Todo En el Equipo Necesario Como Cualquier Estudio Luego Ya es Problema Se me Cortó Fletch No A ver Si se Como Que Se Cortó Un Poquito No No Pasa Nada Amigo Si Pues Están Que Se Se Hicieron Cuatro Que Aquí se Lograba La Batería Aquí Ritaras Hicero Dijo No Chica No De Tener Cual De Hicero Pues La Emocion De Grabar Fue Un Instrumento Fue Tambien Armar el estudio que grabó ese pedo, güey. Sí. Desde cargar la pinche clasada desde un carro hasta donde le damos la fornada, güey. La pinche clasada pesaba lo que unía en una moto, güey. Este... O sea, fue armar ese pedo que todos hizo... Pero lo que estuvo acá desde un vecino es que hicimos mucha pre-producción, güey. Ajá. Explícale al público qué parte es la pre-producción. Eh, pues, eh... ¿La hicieron ahí? ¿O la hicieron... La hicieron ustedes ensayando y... Y con... O ahí escribieron y... Vaya... Bueno, empezamos... Si tienes razón, güey. Si eso es que tienes razón. Empezamos en el cuarto ensayo que es el centro. Sí. Ahí empezamos la pre-producción y grabamos y yo tengo algunas... Dos calzocitas o pedacitos de la pre-producción, ¿sí? Estuvo con madre porque yo llamo a la rola y luego ya fue un doble y ya... ¿Cuál fue esa una de las... Diemás... ¿Verdad? ¿Verdad, no, señor? Nos decían, mira, estás con madre aquí... Ahí grabamos los loops y luego ven con esos loops satiados como una estructura comercial, güey. Ok. Se apareció... ¿Y los sacaban? Estas siguientes los... Los... Los productores... Y... Y... ...de ellos, ¿verdad? Una duda. Los sacaban... Los sacaban, o sea, estos... Estos loops o estas... Estas versiones, ¿Los sacaban llameando? ¿O cómo... ¿Era una banda que llameaba? ¿O era una banda que llegaba, no sé, este... Tú o... O Chetes o... Mauricio, traigo esto... A darle a esto... ¿O cómo... ¿Cómo funcionaba esa banda en ese tiempo, güey? Mira, ahí te la pongo. En ese tiempo, todo en un experimento. Y cuando tú tenías, por ejemplo, una canción... Antes tú te las... Te dije ahorita, tenías que repetir hasta que te saliera bien. Ok. Hacías cuatro loops de lo mismo. O cuatro loops de la fuente de solo. Ajá. Y te vas a estar... Antes no había posibilidad. O era muy caro, güey. La edición así fue... Como es... Si, antes ponchar era ponchar con la cinta, ¿verdad? O sea, mover la cinta y ponchar un bajo. Pero no estoy hablando mal de eso. Así era. No sé si era. Ajá, ajá. Así la hacían. Grababan. Y luego decían, esto fue perfecta forma de, bueno, si se vuelven a repetir... No, la repites. O sea, antes no se podía hacer, era un pedo, ahora se puede seguir así con un botón. Y, no que hicieran la disquera así, sino que nosotros en nuestra casa, pues, era lo que se podía hacer con las herramientas... Que tenían. Muy prostitutas. Ajá. Y ahorita, cada mamá que... Ya que esta mi hija se finca tocando, y me dice, está bien loco. Está bien loco. en ese tiempo era la tradición de nada, lo voy a quitar. Y así... Y la forma de grabar era con el look. Ok. Y luego destruyó una... Era propio, pues, lo que hacían los DJs. Como un DJ. O música electrónica, o sea, pero... Pues, ¿qué año? Era super feliz. El hombre siempre... Pues, fue en el... En el... No, 25 cumple, güey. Fue... O sea, el aniversario fue... 12 de agosto del 99. Fue 12 de agosto del 99. Sí. Este... De hecho, me acuerdo mucho que... Yo esperaba... Porque me gustó mucho... Vaya, la primera banda de avanzada reje que escuché fue ustedes, güey. Los escuché en radio desvelados. Con este... Con... ¿Cómo se llama esa canción? Tropecé, güey. Con tropecé. Este... Y de ahí me empezó a gustar un chorro y yo estaba en la secundaria en ese entonces, ¿no? Entonces, cuando supe que iban a grabar otro disco, vi en MTV, güey, que estaban grabando. Había como que una sesión y estaba Ruth. ¿Te acuerdas de Ruth? Este... Sí, yo no sé. Yo no sé, güey. No, no me acuerdo si salía eso. No me acuerdo que estaba Mauricio tocando, güey. ¿Por qué, güey? No lo puedo hacer. Bueno, olvidemos a Ruth un momento, güey. Este... Total... Dije, ¡Ay, güey! Se oye muy diferente porque escuchaba como que un jam que traía Mauricio en el bajo. Este... Y luego salió la... No me acuerdo cuál fue el primer sencillo que creo que fue Abre los ojos, ¿no? O fue... O fue si me advertí. No me acuerdo cuál de esos dos... ¿Cuál disco? De... No, del hombre. Del hombre. Sí, fue Abre los ojos. Abre los ojos, sí. O sea, yo esperaba que fuera algo similar a lo del disco anterior y luego cuando salió Abre los ojos fue como que ¡Ah, su madre! Esto está mejor, ¿verdad? Se me hizo... Se me hizo muy interesante el cambio. Pero en este disco sí mataron totalmente... Bueno, no... No la... La participación de Fer como... Como frontman así, güey, ¿no? Como... Músico un poquito más agresivo, un poquito más influenciado por... Por el rap o por el... O... Sí me explico como que... Como que se fue por otro camino. De ahí va la duda. Ahí va la duda que traía sobre eso. Este... El disco, vaya, como te digo, trae varias... Varias canciones que yo siento que son como canciones de transición y canciones bien pinche fuertes, güey. Pero no hay canciones agresivas como había en... En el Antena. De... En este disco que trae 15 canciones, ¿dejaron algo fuera por lo mismo, güey? O... Vaya, se le trató de dar una dirección así y se la dieron ustedes y se las quiso... Se las dio el productor. Este... ¿Cómo... ¿Cómo sentieron ustedes que debían de grabar un segundo disco? Vaya, ya sé que eran unos huercos, güey, pero... ¿Cómo sintieron ustedes el cambio? Sí, sí, sí. Este... Pues, bueno, es una profesión siempre que tenemos que formó... Bueno, es que, güey, como es un hombre sintetizador, primero tengo que explicar que fue una dinámica diferente entre los integrantes. El primer disco fue como... Hace 10 años sacar rolas y luego grabarlas. Pues, es el... Al final es el tema absurdo. Y hombre siente la dinámica era son 14 rolas, somos 6 integrantes, 14 entre 6, ah, cada equipo hacen dos rolas o tres rolas, dependiendo. ¿Por el tema... ¿Por el tema económico o por el tema de que todos vamos a participar? O sea, por el tema de... Yo diría Ford y nada más, o sea, porque había una tecnología para hacerlo por partes. Como que antes de nada, hicimos producción juntos, grabamos juntos, o sea, fue una dinámica. Ya. Y hombre siente fue más, como te digo, grabando sampleos. Ok, ok. Yo voy editando bien vergas esos sampleos, pero no editándolos mal, o sea, todo esto ha tocado por nosotros, viviéramos nosotros, pero... la tecnología empezó con ese pedo, de que podías promigir cosas o mejorarlas, y luego ficharlas, de ser lo que suena feo a propósito. Bien. O sea, tenemos nuestras infecias y media phone, grons, no sé, pues tú dime, o sea... Sí, sí, sí. Sí, pues tal. El discapacidad, no sé qué género es el disco, pero es como una antena de que fue la primera donde se fue un ador a la que, güey. O sea, un discapacidad, hablando de esa rola en específico, güey, ¿cómo salió la idea de esa canción? Porque la verdad es que, neta, güey, escuchas el disco pasado y luego escuchas este y dices tú de que, madre, está una arpa y está un güey hablando con un vocoder que son cosas que no te imaginabas que fueran a salir en el disco anterior, güey. O sea, sí, está medio experimentalón, es un rolón, hombre sintetizador uno, güey, pero sí, dices tú de que, ¿cómo lo empezaron a escribir, güey? ¿Quién llegó con esa idea? ¿El productor tuvo mucho que ver? ¿Tuvo poquito? ¿Alguien llegó con un arpa? Sí, sí, me explico, este, ¿recuerdas tú cómo, cómo se grabó o cómo empezó la idea del hombre sintetizador uno, la primera canción? O sea, bueno, es que, no sé cuál fue la primera canción que hicimos entre todos, pero como te digo, o sea, por decir, la rola de abren los ojos que creo que en crédito es de, sí, que ya está de chetes. Ajá. Y está bien, o sea, también así está, pero en la música, sí me dieron una idea de cómo tocar la batería, pero en las materias son, por simplistas que eran, pues eran la impresión de Nirvana, güey, simples, güey. Sí. Pero fue un chadote que dijo, ah, bueno, a esta le suena esta batería. Ok. Lo mío era que los niños, güey, pudieran tocar solo. Ok. Este, ese era como mi pedo, no, de que, o sea, no sé tan, todos son tan rápido, pero, pero, darle pachito. Sí, lo sé. Ajá. Y, y sí, güey, o sea, así grabé una rola, como con ese estilo y con ese sonido que te digo, ¿no? Sería de un amigo y yo creo que mi, mi drum tech fue, eh, no, él fue, eh, el drum tech este, Alex González, el de Jungo. Ah, El box, Que afinaba los tambores, o sea, o sea, estuvo bien probado, de la esquina, que es un pedo, tú sabes. Sí, sí, sí. Sobre todo, grabar, puedes decir, dos, tres rondas al día que le vas a dar treinta veces, o sea, imagínate tocar, en realidad, tenía guanda dos parches. Sí, sí. Es un proceso, güey, ¿sabes qué hablábamos, ese pedo? ¿Cómo se llega? Te digo, o sea, sí, ahí también, tratamos de tocar de todas completas, pero, pues también no hubo, de repente, algo de, no emisión, pero, mucho de, poner una batería arriba de otra, güey. Ok. Y, es una diferente. Y en vivo, así tocábamos, con un clip, en donde, las luces que nos tocaban, hubo, ahí, se salían. Yeah. Pero, ese pic no era de nuevo, güey, o sea, todo mundo lo estaba haciendo, güey, y no fue que sonara bien en vivo. Sí, claro, claro. Entonces, en antena no les tocó tocar con click, ¿no? Ni con, ni con in-ear, ni nada de esto, ¿sí? ¿sí? No, el click, el click, sí, o sea, no. Y, si yo grabo primero en la batería, obviamente, los del grupo pueden escuchar la batería, ¿no? Ya está. Claro, ajá, ajá. Pero sí, para el baterista, yo creo que grabar sin click, güey, y luego decías un desmadre, o sea, puede ser un trim, pero no suena. No son iguales. Claro, güey, o sea. Sí, 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 tienes razón, de repente, sí se ocupa, bueno, aparte, es más fácil para el productor también estarte editando, ¿no? Este, si estás tocando con click, ¿a qué no? Este, hay, hay varias, me estás diciendo que la, este, la de llegar al final es tu, es la que más te gustaba tocar en vivo, güey, ¿verdad? Sí. ¿Alguna de estas? Vaya, no sé si es como que un fenómeno, ¿no? Hay algunas canciones que son muy importantes y que son muy aburridas de tocar, güey, te tocó algo, en este disco alguna canción así, que fuera una que, bueno, esta la tenemos que tocar, pero, que está medio aburridona, ¿o no? Y luego, no, 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 no fue easy. De, lo que pasa es que, bueno, yo fui ya no he platicado en la sesión contigo, de que, cuando tocamos, hombre sintetizado en mi show, güey, ya me acuerdo? Sí, sí, ajá, ajá. Era una combinación de presentar los mejores brotes de hombre sin fe, y los seis sitios de, de antena, Sí. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Eso pasa mucho con Hombre Sinte por la música. Sí. Y eran versiones, o sea, sí usaba secuencia, pero Hombre Sintetizador 1 ese era una versión, o sea, con la misma letra, pero la música era si era tocada funk, no sé si te acuerdas. Ajá. Este... Sí, güey. Hay pasitos que tocábamos, son hay que echar estos ojos para Amores Perros para el soundtrack, pero no fue en soundtrack, fue el tributo, güey, Amores Perros. ¿Cuál es esa canción? Sí. Una vez más se llama. Ah, ya. Uh, sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Esa canción, ah, pues que salió Amores Perros más o menos, fue en el 2000, ¿no? Más o menos que salió Amores Perros. De hecho, tiene buen soundtrack, esa... Ahí viene una canción muy buena de Zoe también, este, de las poquitas que soy así como que fan. Este, ese disco estuvo... Ese soundtrack estuvo chido. Pero no era soundtrack, güey, fue de que... O sea, está chido, güey, que gracias por ser absurdo. O sea, es de ahí, tú decías cosas que sí no malas, pero... Por ejemplo, cuando te hablas y dices... Ustedes hicieron una canción, fue una película, pero en la letra tiene que decir Amores Perros. Y nosotros decís... Imagínate que no te dice en la película y que no se dice, tú, güey, tita, ¿no? Ajá. O sea, ¿quién va a hacer una película en la que se llame Amores Perros? Y yo, sí, güey, esa no es como película de... Gloria Ferreira, güey, ojo. Ajá, ajá, ajá. Y yo, no sé cómo se dice en la letra, güey. Sí, güey, ojo. Amores Perros, güey. Y entonces, que chete, tenía una letra, güey. Y una frase que iba a decir Amores Perros jamás, güey. Ok. Y ya era la única vez que se menciona. Digamos, a ver, güey, hicimos una rola. Se menciona Amores Perros, güey. Una rola fresa, así. Y poco. Y no, pues, ya estaba... No sé. Pero, ¿quién fue? Él y guerra y esto. Y control. Tromachete. Sí. Que, de hecho, está bien escondido ahí el... El Perros, Amores. O sea, no dice nada. Nomás, de repente, el... No sé si es, este, Fermín, ¿no? Que nada. Perros, Amores. Y ya, güey. Y metido de fondo en la... En la canción. O sea, no me sabía esa historia, güey. Está interesante. Ajá, ajá, ajá. Vamos a necesitar decir Amores Perros, güey. Pero ella sí salía de la película. Sí. Eh... De hecho, está muy buena la canción de Eli Guerra con... Con... Con control, güey. Muy... De... Oye, güey. Hay... hay varias canciones aquí de las que quisiera hablar de... Aquí en Hombre, güey. Una de ellos es la del Tiempo Se Va, güey. Se me puso la piel chinita ahorita nada más escuchando esa canción, güey. ¿Qué me puedes decir de esa canción? De lo que tú recuerdas. Que es esta pinche canción sototototota, güey. Es que estoy tratando de pensar... Eh... La meta sí tengo así como... O... O... Hoy de la noche. Ajá. De en qué momento fue que... Enseñamos las dolas del segundo y del tercer disco. Del tercer disco casi no ensayamos, pero del segundo... Si hicimos una producción llena de performance, ya teníamos las nuevas. Ok. Esa... Ganó porque ya... Después de que... Se escogieron 14 canciones para concluir con el tiempo. Ah, por favor. Ok. Cuántos minutos que ven en los CD, güey. Entonces... En base a eso, pues... Ah, tienes... ¿Cuánto le cabe en CD en minutos? No... No me acuerdo, güey. Son... 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 105 megas, ¿no? Una cosa así. No, no me acuerdo cuánto cabe en tiempo. Sí. Ajá. Y no digo ni más, pero no. Cuando eran CD... Bueno, eh, que me gasté en minutos. Que can't find enough CD de ese tiempo. Ese era el límite. Entonces... Había 14 rolas de 4 minutos. Ok. Pero a veces... Güey, te faltaban rolas y metías una rola como la de... Which is a dos dos, que duraba un chorro, güey. No rindía el espacio porque se tiene como un mensaje, güey. Ok. Pero duró un chingo, güey. No me fallanar el tiempo, güey. El CD, güey. Ok, ok, ok. Esa... ese experimento. Bueno. Esa rola que fue platicando de chetes y venía como también en un flacón. El tiempo se va y la otra se salía, güey. Es que era... A ver... Si me advertí, el tiempo se va y luego tal vez... Oye, pero que no fue. O sea, si me advertí, güey. Esa dice Fernando. Esa dice Fernando. Ajá. A su madre, güey. ¿Qué cosa? Que no era como todo un güey diciendo algo. Era... En unos Mauricio hablaban, en otros... Chetes, en otros... Fernando era como que... A ver... O sea, también era como que... Bueno, tengo tres vocalistas, güey. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Está bien loco ese pedo, güey. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno... Yo creo que en... En este... En este disco hay menos participación de... De Fernando, ¿no? Bueno, en... Como... Como vocalista, ¿no? A lo mejor creativamente sí... Sí tenía mucho más... Más participación. Pero sí... Sí son pocas las canciones que canta a comparación con... O no. Está más o menos igual. Para un hombre sintetizador es que la mayoría... O sea... O sea... Yo creo que... Más buenas... O sea... Compuso el eléctrico porque la idea... Y a veces... Una idea muy avanzada, o sea que... Ajá, ajá. Se dice... Alteró porque sonara mejor, güey. Sí. O sea... O sea... Chetes y Mauricio tenían en su caja de estudio, güey. Entonces ellos tenían el logic... Tenían los separatos... En vez de salir, pues se quedaban a grabar, o sea... O sea... Hicieron la chamba, güey. De quedarse... Aprender a producir... Y pues... Estaban el surdo, pues... O sea... En esta... Sí estaba difícil... Yo, por ejemplo... Uno de los integrantes, pues... Estudiábamos... Y trabajábamos... Sí, sí. Y pues... Estaban todos surdos, güey. Entonces... Pues a veces... Este... Estabamos en una cosa ahí... Y estos güeyes... De ahí van... De este paso adelante... Porque pues... Estaban... Aprendiendo producción... Tocando... O sea... En vez de... Tal vez de estudiar... Porque estudiaban música... Pero... O sea... Yo les dije... No, pues esto es lo que me gusta... Y... Son muy buenos, güey... Todos, güey... Para producir... De hecho... Tienen muchos proyectos... Sí, sí, sí... De uno... Sí, sí, sí... Güey... Nomás con la carrera... Solista de Chetes, ¿no? Y... Mauricio no sé qué esté haciendo... Pero... Pero sí lo sigo en Instagram... Y como que siempre está... Sigue metido en... En música... ¿No? De Vulture... Ah... De Vulture, sí... O sea... Ay... Que me gusten... Ahorita está este enorme... Miren ahí... Eso... No, hombre, güey... Este... Pues sí, güey... Hombre sintetizador... Sí... También... Empezó a haber problemas... Pero... Pues sí, también estoy pensando... Siempre hubo problemas... Pero... Como que... Hombre sintetizador... Estábamos en la gira de... De... El otro de Antena... Entonces... Era cuando... Como que... Ay, güey... Este disco, pues... Ya lo está tan Fernando, güey... Es como más... Sí... Más... Ebrito, güey... Y a veces éramos más tipo... O o le tirábamos algo así más... Sí, sí, sí... Y yo me he... Se le pus... Y las veces salieron... Radiojeton... O Geico Biller... Sí... Y ahora salieron... Como se llaman estos güeyes que... Tocavan también con chemical brothers... Que son, también, ingleses... O sea... Joshy the Robots... I'm that brother? Sí... Sí, sí... Ya está fuera... Ok... De hecho... Entonces... en realidad, sí, pues nos gustaban a todos, pero salían en FTV, güey, o sea, no era tampoco como que escuchábamos cosas, güey, acá, o sea, vamos generación lo que sale en FTV de las 10 de la noche, güey. Sí, sí, sí. O sea, no, también no era tan, no era tan de que puedes abrir Spotify y buscar este, no sé, este post-rock ruso y la chingada, ¿no? Pues, en esa época cuando te digo, es que me tocó un cassette y luego discos. Sí. Ya fue, no, había discos, güey, la gente fue, no, yo, no, fue, no, te compraba, se quemaba, güey, y fue, ¿cómo se llamaba? El LAMPSTER, güey. Sí, bajabas todo y luego con el, con el Nero, ¿no? Te ves del Nero, que le ponías todo ahí, lo quemabas a la chingada. O sea, ese pedo, güey, estuvo con madre para los melómanos porque ya no estaba, la napa, te asesó a eso, y da buena calidad. Sí. Pero a los que necesitaban ventas para sobrevivir, pues ya, y la industria nunca dijo, bueno, antes tú ganabas, baja por la venta, pero pues ya no hay eso, entonces ahora pues suben tus precios, bueno, toques en vivo, güey, para compensar. Claro. Pero nadie hizo eso, seguíamos cobrando poquito por presentarlos, así, simple. Pues que lo que pasa es que fue una, fue una época de transición, güey, o sea, era, era una moneda al aire, yo creo, ¿no? Hubo muchas bandas que no, que ya no le siguieron después de, de que fue todo este pedo de, de la música digital, ¿no? De que ya no se vendieron copias físicas, un chorro de, de, de bandas que le, que le dejaron, al menos un chingo de la avanzada, ¿no? Que se, que se murieron. Este, yo creo que, o a lo mejor no, o no eran tan buenos, o no, porque hubieran, a lo mejor si no, si hubieran sido tan buenos, hubieran dejado un legado, ¿no? Ahorita hay poquitas bandas que, que fueron, que no estuvieron en el mainstream, o que estuvieron un ratito, y que, y que siguen, siguen haciendo algo, ¿no? A lo, a lo que, al menos a mi conocimiento. Fue una época difícil pa' todos. Sí, o sea, de, a eso me refiero, fue un apocalipsis del tipo de grupo, que nosotros admirábamos, admirábamos. No. Queríamos ser como Nirvana, como Ponte Free Fire Dogs, como Deftones, pero con esas producciones, porque íbamos a verlos en vivo y regresarlos de que vato, güey. No sé. Que, no quiero ser eso, o sea. Que pedo, pero por música de nosotros, o sea, sí, güey. O sea, nosotros fuimos de esas primeras generaciones que, bueno, yo siento que tuvimos suerte. Güey, ¿qué tan cierto será, Pipis, en el periodo de un video, güey? De, la canción de Budway Sportplay. Ajá. Pastor, wey, ¿cómo se llama? En, desa... A ver, tiene, yo creo que la más famosa es a lo mejor la de Clocks, no, ten, 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 o no es esa. De, con un pianito, o, pues, stick, by the... Ah, ya. En la que es plagio de una de Steve Byers, se supone, una cosa así. Eh, Viva la Vida se llama. De la letra no has escuchado lo que se dice, o sea, no sé si es cierto, güey, pero, por eso que me pregunto. Ajá. La rona, güey, si la escuchas, güey, habla como de que este güey está pedido perdón a una vieja, a otra. Ok, es súper, hasta formar en la ronda como para pedirle perdón a una vieja, en la cruz de este güey, en la que sea, güey, pero, sí, 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 pero, no, y resulta, güey, que no es, es, yo, es romántica, el vato se la composa al baterista, porque cuando les dieron el contrato, lo único que les dieron es de que no había feo, pero sin el baterista. Ah, la madre, que no hay como, nada, porque el baterista no, pero el baterista, machigón, y todo. Y luego, güey, ah, pues, ¿qué es nuestro compadre? ¿Y le era? Mira, no, pues, con el baterista no hay contrato, sin el baterista, le firmamos aquí de volante, entonces, este vato, güey, el vocalista tuvo que ir a decirle al baterista, de que, bueno, es mi tal. Es el no, yo, o sea, el vocalista, ¿no? Y luego, pide este. Bueno, ese alquí no existe, ¿no? Que no venían de mi, pero si no la conocían, no sé, yo que suelo usar como cosplay, pero, pues, bueno, éramos como amigos que tocábamos, y, bueno, aquí la cosa es que los dijo, ¿no, que, bueno, era invista de vuelta, güey? Ok. Y la brónea esa, esa inspiración de ese güey. Ok, ok, ok. Como es un mito, no sé qué tal lo cierto sea, pero... Sí, hijo, güey, acá con Fasurdo, Hombre Sintetizador, muchas de las creaciones eran experimentos, güey, y eran experimentos también hechos con la colaboración de Chetes y Mauricio, que se contaban hacer como, no eran rolas, eran como maquetas, ideas, y así, o sea, letras sí tenían un nivel de experimentación y de creatividad, sí. Sí, pues tenían como 20 años, güey, cuando ellos hicieron, este, Hombre Sintet, güey, había mucha experimentación que luego, como tenían los canales digitales grabados en el futuro, a la hora de ir a hacer los efectos en la cola de caballo y con el estudio técnico, pues es de fuerza que era pura, como, es que nosotros queríamos que fuera como música electrónica, pero con puro sample. Ok, ok. No sé si eso tenga sentido. Sí, 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 sí. Un productor le daba como sentido a ese pedo, güey, y el Hombre Sintet, no sé, sé lo que decía ahorita, que no sé si desde el principio se nos ocurrió que si conectábamos la rola, de alguna manera, y hacíamos un disco, tuvo dar cero, luego, esos discos que es como una historia. Como conceptuales. Ajá. Ajá. Y dijimos, o sea, cada vez que pongan todo el disco, y tu entidad fue el mago de avance. Sí, 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 sí. Ajá. Y, bueno, pero eso fue mucho, cuando combinábamos las letras, y luego como hacíamos que el final de la rola fue el principio de la que seguía. Ya. O sea, eso sí fue en vivo, güey. Y lo hacíamos, güey. Ya, o sea, sí, sí les conectaban en órdenes, este, con estas canciones de, insisto, que eran como de transición, ¿no? O sea, usaban una canción para poderse meter a la otra. Y así programaban el set. Sí, sí, sí. Y maquillaje también está mezclado así, ya la gente no le gustó. Bueno, lo que pasa es que maquillaje, el tema con maquillaje es que yo siento que las canciones están mucho más largas, güey. Entonces, me puedo acordar de una transición, güey, pero dura, no sé, cuatro minutos y luego empieza la canción que sigue. Este, sí lo puedo entender que a lo mejor no a todo mundo le puede gustar, pero sí son discos que fluyen bien chido. Bueno, al menos para mí, güey, este, hombre, fluye con madre todo el disco de principio a fin. Es como si fuera una canción todo el disco, güey. Este, la vez pasada estábamos platicando de una canción de Antena que se llama Pared, y de hecho, de ahí surgió, de esa pregunta surgió, este, las ganas de invitarte, porque ya tenía, ya tenía rato queriéndote invitar. O ya teníamos rato, este, queriéndonos juntar, güey. Este, hay una canción en Antena que se llama Pared, este, que está un poquito diferente a todo el resto de las canciones de Antena, güey, porque esta tiene una producción medio cabrona, porque está tocando la sinfónica, ¿no? Este... Mira, sí, la mayoría de los días están ahí, los de los créditos vienen, todos los que participaban, y sí, es gente que, que son de la fila armonica, de güey. De la fila armonica, perdón. De los mexicanos, de hecho, hay soldados. Sí. Y el padrino de Chetes tiene como que, bueno, el acceso a, 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 a evitarlos y presentarles proyectos y grabarles cosas. Entonces, se hace cuenta que, como quien dice, esa canción es una de las que hizo el fotro, pero, no quiero decir que nomás el fotro, el fotro hizo la fanfe, como, eh, que digo, bien, clásica, de oqueza que él se escucha, y la parte rock fue por la idea de Chetes Viteras, como una banda de ganache, así, sin trona, güey, sobre algo así, muy clásico, ni, o sea, para eso es como, ¿Cómo se llama una reproducción de igualdad, güey? Ok. O sea, antes de que sigas con Luna, güey, es que quiero saber cómo, quiero saber como que, cómo se, cómo se empalmó la canción. Por ejemplo, en pared, se grabó la canción en rock y luego se le agregaron los, los, este, las cuerdas, o la canción partió de cuerdas y luego se fue haciendo, ¿cómo fue, cómo fue el pedo? O sea, el peor de la pantera fue, no, a hacer eso primero. Ok. Fue primero, al mismo tiempo que la otra. Ok. Porque, como te digo, ahí, cofre esto, los de Chetes eran líderes. Ok. Y él escogía que productor me hablaba de esa rola que él había grabado en su estudio, pero ahora... Vamos a hacerla. ...con la corona de la industria y con el pro-tractor, eh, sí, güey. Nos habíamos quedado en esta canción de, de pared y me estabas diciendo que se grabó, se grabó junto, pero la, las partes de las cuerdas se, se metieron, se metieron después. O sea, después de que se las maqueteó este, este, este Chetes, ¿no? O sea, pero sí, todavía hay como de una estructura de Chetes. Ok. Mira, la rola es clásica, pero trae como una a la otra. Ok. Entonces, Chetes, lo que, lo que podía ser, yo tenía como, todos los que tenían sus cabezas, vengan a la base, ¿qué te digo?, así, media, grog, grog, extraña, muy simple. Y, este, y, entonces, en los ensayos era estar dando luz y haciendo arreglos y viendo cómo hacer para que, luego la letra que le metamos, ya de tenerlo de la letra, pues, se hacen, se organizan los luces o los arreglos que hayamos hecho. Entonces, este, que era primero la música y luego la letra viva, pero, pues, no sé, es que hay muchas cosas que, no sé cómo, la verdad, o sea, como que, Mauricio, o sea, te digo, que todos lo hacían de una forma y, y nosotros de otras, igual, y combinaban. O sea, fue una experimentación con todas las herramientas, estas, que te digo, que también, cuando hicimos antenas, no existían, no eran comerciales y, pues, decimos, hombres y, de sabor, ya podías tener tú una Ford, G5, algo, como se llamaba, no te acuerdas, güey. ¿Eran las que tenían este, de colores, o qué pedo? ¿O no, no eran esas? Las, las que vinieron después, que eran G5, que se hicieron muy populares en los que hacen videos de ese tiempo, pero, bueno, eran unas mag, güey, que usaban sobre, sobre, y ya con esa grabamos, este, un sintetizador, pero, te digo, güey, eh, grabamos en cuarto de control, grabamos en la casa, en la, en la, en la casa de chéteres, Ok. O sea, hubo varios, este, escenarios, pero, principalmente, en los que grabamos, Pizanilda, que traía de ingeniero a un battefer, no me recuerdo el nombre, pero, si lo mencionó, fue el que había trabajado con ACDC. Ok. O sea, en inglés, güey, que era una pistola. Bueno, este disco no, pero el de maquillaje empezó con una historia triste, luego la platicó. Voy a seguir con nombre sintetizador. Güey, una pregunta antes de, me preguntan que si todavía existe la casa esta, güey, en donde, en donde estaba, en donde se grabaron, en la de Santiago, donde se grabó, hombre. Vea, que tiene varias veces que voy, no tan recientemente, pero sí, hacer negociaciones y cuando paso para ahí siempre repito lo mismo de que, a ver, pasa por aquí para ver qué hay ahorita, pero, pues, así me ponen como llegar, güey, está encambiado. Sí, pues, ya creció un chorro, ¿no? Aparte de Santiago. Este, pero, bueno, grabamos en Santiago, te digo, grabamos en, en, ¿cómo se llama? En Cuatro de Control, grabamos en, y, ¿quién fue el otro? Bueno, el otro, güey, que es el, el otro productor, el que hace las observaciones, el tiene un estudio en su casa. Ajá. Entonces, cuenta que él, graba por, recibientos, invitan a matar las flautas que yo graba, y luego, el trombone, los agraba después que hacía varios, con una, un tape, y lo junta. Ok. El acomodo de toda la idea, no se cuenta. Ok. O sea, el otro, tiene mucha experiencia comercial y artística, es, ni, uff, no, hay, no, muchas cosas, ni las que, imaginas, las hizo cuatro, pero, él es de la época de oro, no sé, de, de la fe en México, o sea. O sea, ajá. Pero, muchas de novelas y cosas que escuchas, son de foto, o sea, otro, hizo mucho de eso, y luego, Chendes también ha participado en, o sea, varias canciones de Chendes, ya han salido de novela, ¿sabes? No sabía eso, güey, no sabía. Está con madre, güey. Sí. Oye, güey, quedaron, quedaron, este, canciones, este, de, de hombre, o sea, canciones completas, a lo mejor, no maquetas, güey, pero canciones completas que no hayan entrado en ese disco. Sí, el otro te dijo que, de catorce rolas, había, otras diez, o sea, trinta, eh, veinticuatro. Ajá. Entonces, haz de cuenta que, pues, eh, ahí en que, eh, eh, o sea, como el, 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 el incentivo era de que, de más de las tuleras, pues, más probabilidad que agarrara una. Claro, ajá. O sea, entonces, haz de cuenta que si llegabas con una dola, pues, güey, eh, había, güey, que llegaban con cuatro, o sea, haz de cuenta que no llegabas con una dola que, pues, es esta, eh, no. Era con varias, y luego había una votación. Como llegaban aquellos, y, y, o sea, respecto a ese, o sea, el tiempo que les tomó hacerlo, porque estuvieron en esos cuartos, dándole, hasta que salió algo. Y luego, y luego fue una maqueta, y luego una canción real. O sea, todos sentaban, güey, pues, yo, cuando estaba estudiando, y decir otras cosas, pues, eran menos rolas que ellos, pero. Ajá. Pero, pues, no, güey, afuante ellos les abrían a los cielos, les abrían a, o, la producción digital, y todo estaba chido, güey. Había mucho material, güey, más de catorce canciones para una siguiente producción, pero, pues, digo, las catorce canciones, no puedes estar en el número, sino en el tiempo, lo que dura. Ok, ok. No, ¿cuántos minutos son, güey? Serán un minuto, 45 minutos, o una hora y media, no me acuerdo. Pero, bueno, yo estoy pensando en todo, que se llenara todo el disco, y muchas canciones no son canciones, güey. No tienen letra, es como un ambiente, o sea, hay varias, que te puedo decir que pudieron experimentos de chistes, porque estaba, conseguía algo nuevo, y quería grabar con él. Y hacía, así, un, un tram, lo grababa en un track, y luego, güey, tenía una librería chino, por eso es que grababas. Ok. Y las convertí en canciones, o sea, Radio K y Friending Lit, güey. Lo que pasa es que no me acordaba ahorita, yo no era un lupo. Sí, ahorita lo pusieron en el chat, de hecho, güey, yo tampoco me acordaba de Friending Lit, güey, este, cuando tenían super influencia en nosotros, no recuerdo, para Josh y, o algo así. Ah, sí, 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 sí. Su disco, güey. Tiene la de Shimano. Revolucionó, güey, el pedo de cómo grabar, güey. Sí, eso es totalmente experimental, ¿no? Y OK Confurer, güey, o sea, muchas de las formas de, como suena todo en OK Confurer, también las estamos emboladas. Ajá, ajá. Este, pero chido, güey, o sea, allí era una combinación, entonces era hasta nada más, como, o sea, en la mayoría del disco es más Fade No More, y muy poquitado. Es que igual, güey, no sé, comprando fan que otro lupo, pero pues es una cosa clásico de rock, güey. Ah, Luna, Luna es una canción original totalmente, güey, o sea, no, no encuentras algo que se le parezca, al menos en el rock nacional, no, es un rolón esa canción, güey. Sí, está muy cabrón, ¿no? Y lo del sonido, ¿no? Y lo del sonido, ¿no? Y lo del ring, güey, que también es un instrumento muy interesante. Lo estaban haciendo, bueno, antes de que sigamos, porque yo no estoy muy, a ver, déjamelo ver en Wikipedia, a ver si es cierto, porque está muy, está bien escueto el artículo de Wikipedia. ¿A quiénes te grabaste tú? Grabó Fer, grabó Mauricio, grabó Chetes, grabó este, este Shaggy, y Katsup grabó aquí, ¿o no? Esa, esa sí no, sí. Sí, Katsup. Katsup. Katsup, Kriadro, no, sí grabó cosas, sí grabó cosas. Ajá. No, vaya, es que no me acordaba si estaba o no estaba en la banda, pero ya me acordé que sí salían los videos, pero vaya, también salía Fer en los videos cuando ya no estaba, ¿no? Este, guau, bueno, salió el video y para cuando salió el video Fer ya no estaba, ¿no? En, en, en alguno, en, 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 si me advertí o la estoy cagando. Y, bueno, a ver, el primero fue abrir los ojos porque estamos todos como sin nada. Y, bueno, y luego, no hace falta un mes o meses después, nos dicen, guau, no, le hay que sacar el segundo sencillo, ¿y cuál va a ser? Si me advertí. Y, luego, oye, no sé, te da más por sí de que Fernando le apreciaron, pero se tenía que salir de absurdo, ya podía hacer las dos cosas el martín. O sea, y no por ellos, no es por nosotros, de que se sirvió miedo perder al vocalista que salió en el video, que todo el mundo va a reconocer y luego de repente, ¿quién va a ser? O sea, sí, nos sacamos un pedo, güey, cuando se salió Fernando, güey, de que yo, pues, lo reemplazamos o, vas de cuenta, nos reforzamos el jale otra vez entre los que nos quedamos y así fue lo que decidimos hacer. Y, la verdad, pues, el que tenía más experiencia cantando era Mauricio, en segundo lugar, yo creo que este... ¿Chetes? Chetes, y así fue bajo, ¿no? Y ya se cuenta que, pues, sí, o sea, se da cuenta que la tirada era que Mauricio sustituyera como que las frecuencias de Fer, el estilo así, más Kikop, ajá, en pedo. Y ya están de Chetes, pues, en el estilo tipo más break folk, tipo, no, el galaguero, ni un galaguero. Ok. Bluro, o sea, porque Chetes es muy de... ¿Sí, lo que dicen? Rook y todo, o sea, él lo dice, es... Todo, todo, o sea, la buena música para él nació allá. Y yo creo que tiene razón, lo que dice. Y sí, ahorita son las impresas, pero Mauricio es más de electrónico y eso, digo, ahorita todos ya son todo, porque van creciendo, o sea, esto, acuérdate, ¿cuánto? 26 años, ¿y tú? 26 años. Bueno, pues, era cuando Choco era nano, uno digital, empezamos a usar, esas máquinas, me preguntaste, tipo, no encuentro la manera de llegar aquí, esos ángeles, pero eran aparatos de unos pads y programabas. Ya. O sea, tratabas el aparato como si fuera una percursión, pero era un cinta, güey, con sonidos ánimos. Y eso es lo que hace que suene diferente, también que, pues, ahora sí que, antes, digo, antena, decíamos que se llamaba antena porque es como el radio que cambias de estaciones o ángeles diferentes. Ok. Para que nos criticaran de por qué cambiábamos datos de género. Ajá. Pero sí, para darme cuenta ya, olvidarme un beso, dijimos, bueno, hombre sin pesadón va a ser una sola rola, güey. Y los nombres de las rolas son capítulos. Ok. Alguien que no le gustó la disquera, o no fue la disquera, o que no les gustó, es decir, como estaban mezcladas las rolas, por ejemplo, si querías poner una rola del medio, o sea, la una, pues, empezaba, ¿no? Pero al perfil de la dos, siempre en la última, si tú querías skipear, empezaba el final de una y yo. Ah, sí, ajá, ajá. O sea, la mezcla, y es como que la mitad era mezcla. O sea, y sí, güey, este, o sea, es un triplo y el disco completo, así como One and Other, a oír las que más pegaron, o... Sí, sí, porque vas a agarrar poquitas canciones sin intro, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ahora los dos que empieza con el pam, pam, papapapam, pero todas las demás traen o un, este, una entrada o un fade in, ¿no? O sí, en... Esas rolas en particular, digo, sí, suenan mucho a como editaba a Fister, o sea, Fister puse una pistola para hacerlo creativo con así todo digital, pero combinándolo análogo, o sea, usando lo digital para alterar lo análogo, estaba chido. O sea, sí, 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 sí. Desde suсте, bueno. En qué nombre se hicieron a ver si teníamos Bradley más como, o sea, la combinación de... Ah, no, de la necesidad de Mauricio. ¿Se ha cumplido? Con la combinación británica que dominaba lo que escribe Chet, pues, los dos tenían como muy buenas ideas, porque habían escuchado muy buenos proyectos, y pues creo que sí, güey, sí, te pones a ofrecer la mayor, solo que es muy Inglaterra, güey, o sea, pero también te ha oscilado gringo, porque son gringos. Sí. O sea, cuando dices bandos, es como si estuvieramos peleando los dos bandos, pero no, o sea, simplemente como que... Sí, uno compartía las ideas de otro, ¿no? Eran como que grupitos que se hacían dentro del grupo, es normal, ¿no? Eran generacionales, o sea, y esto creo que también es buena historia cuando se escuchan esto, o sea, las diferencias entre ellos y los demás eran generacionales, o sea, si yo pensaba y pensaba que Fernando, en fin, chistes, era una cosa, porque yo pensaba muy parecida a David, porque inclusive vos, al mismo nivel, misma edad, ese, mi fin, roberado escolar, o sea, David, yo puse los clases en la vida, y luego, chistes, sin valorizar, o sea, así conocen igual que David y yo, pero, pues nosotros teníamos 24, y ellos, ojo, es que no me acuerdo, cuando ellos tenían 17, creo que fue, que firmaron, o sea, hace rito, en el año de 18, Ya, pues ya teníamos como 24, ojo, o sea, sí, soy como, no sé si, 10 años, cuatro años mayor, ¿qué? Ya. Que Chet, sí, que Fernando y Juan, yo tengo mayor cuatro años. Ok, ok. Pero sí, o sea, lo que veo es que las diferencias eran más por la edad que por... ¿Qué por, qué por, cosas...? Que conocí Chet, pues, salía más y hacía más cotorreo. Y Chet, es también secundar, ya, güey, imagínate, porque si yo explico, de que yo no voy a dar con esto, entonces está raro, ¿no? Sí, 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 sí. Y esa edad que a lo mejor ahorita, pues yo me junto contigo, güey, y tenemos, pues, la diferencia de edad, sí, es... A lo mejor no está, a lo mejor no es, este, tan poquita, pero, pues ya estamos grandes, no, no, este, no se nota tanto, ¿no? Pero cuando tienes 20, y tu camarada tiene 28, o 17 y 25, güey, es así como que es más, es, es... Se nota más, ¿no? Es otro cotorreo totalmente diferente. O sea, a mí, mis papás me estaban mucho a tocar con hoy porque tenía, es que su amigo que también me sacaban como en esos años mayores. Porque de repente ellos decían a mis papás, ah, sí, vamos a tocar en... No me acuerdo, un astro ahí que había en el barrio antiguo, creo que cerraron y ahorita estaría, no sé, pero un astro que todo el mundo iba ahí, había bandas de joven, güey. Ajá, un día de acá, vamos a tocar ahí, estas dos, no sé qué. Y además se preocupó porque como que fue la primera vez de que, ah, sí, voy a tocar y me van a afagar y me van a afagar y me van a, oh, pero te van a ofrecer algo o te van a... O sea, o sea, ajá, quería que una cotorreada, vea, 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 este, pero sí me acuerdo de esa época en que tocaba covers y a veces tocábamos ahí en el barrio, güey. Este, pero no, güey. Oye, güey, ¿cómo picaron piedra antes de, antes de Antena, güey? Porque, pues, la escena sí estaba, estaba bien diferente como está ahorita, güey. O sea, había mucho menos lugares, este, mucho menos apertura de la gente, mucho menos diversidad, güey. Este, ¿sí le picaron piedra o cómo, cómo, cómo fue el proceso, güey, para, para firmar cuando les tocó hacerlo? Ay, me estoy regresando de disco, pero... Sí, está bien, está bien. Mira, lo que pasa es que para nosotros, que está con más la palabra picar piedra, porque cuesta, cuesta trabajo picar piedra. Claro. Esa es un, y como la analogía, ¿no? Es esfuerzo, que no es fácil, este, acá, güey, más que, o sea, te cuenta que el proceso fue como terapéutico, güey. Y, y, y obviamente, pues, lo de la idea, no de ser surdo, ni de darle rola, nada, sino, hace cuenta que imagínate que Chay y yo, un día, decimos, oye, güey. Tú, que instrumentos tocan las manos, no, fue de guitarra, y tú, yo, pues, la batería, y los dos teníamos, como que, todo, güey. Tenías, por igual que los otros, ¿no? La razón, madre, y yo también tenía. Y luego, de que, bueno, pues, que siempre se casa el baterista, de que yo no enseñaba, güey, no, pues, realicen mi casa para no tener que mover la batería. Pero luego los vecinos, no, no se puede. Y ya fue cuando Chay, güey, así que con mi papá tenían, como, una propiedad en donde la oficina, ya estaba en una esquina, y el cuarto de Estallo de Surdo, en el otro lado. O sea, que no había forma de que nos oyeran. O sea, no molestábamos a nadie, güey. Y, y es lo que yo siempre digo, que cuando vas a hacer ruido, o sea, a tocar música de cualquier género, pues, es importante como que tener. O sea, paseándole, pues, o sea, pues, tocar, pero también poseer tener chido. O sea, y, y, güey, suena raro, pero, pues, oye, a tus cervecitas, que no tences tus cigarros, ¿sí? O sea, que te cojas. Sí, 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 claro. Así, güey, a gusto que se pueda, que, que quieres, güey, mientras grabas. Mientras ensayas, ¿eh? Y, pues, hacer un, como estudiar en una boleda, pues, de repente que te da esa libertad. Igual y no es lo mejor para sonido y eso, pero para reproducción, hacerme que estas ideas, pues sí, güey, o sea. Entonces es un lugar donde no estoy preocupado, y pues por muchos beneficios que teníamos ahí de jugar, que estaba céntrico para todos, porque unos dirían por lo de mí, yo acá por la carretera, me voy a hacer coordinar el ensayo, güey, y luego yo estaba trabajando, yo no sé, estudiando, era un pedo, güey. Pero ensayábamos martes y jueves. Se ganan dos veces a la semana. Y los martes estaba con madre, porque pues ya no se sentía como martes, y yo era jueves. Yo es que aquí en Monterrey en los martes está el jueves, donde fue, estudiando, estudiando, estudiando. Acabas de ensayar si iban al café o la chingada. Entonces era de que íbamos a ensayar, y repitarlos, madre, cuando era grande. Estaba con madre, o ensayábamos, sí, ensayábamos bastante. Y cuando teníamos tocada, ensayábamos uno o dos días antes, así seguiéndonos. O sea, cuando nos decían, ah, sí, van a tocar esto, ajá, o sea, no. Y yo no me ensayaba mucho, pero, pero sí, o sea, o sea, si los resultados ensayaban, vieron que a veces, me, me, así volvió la cabeza, me la revolvía, así que, como que ellos soñan, ah, después de que hacíamos una rola, y nos tocábamos de una forma, y dos, o sea, y una rola que se ponía de moda, los jueves querían como hacer, o sea, para en vivo una adaptación de lo que estaba de moda, o sea, o sea, siempre había una versión, o sea, tocábamos en libro, no eran las rolas, grababa una versión de, oye, güey, yo en este nuevo disco de Señor Fofagó Ferre, ah. Ya. Así las modificaban. Fíjate que a mí me tocó verlos una, una vez, me tocó, me tocó verlos una vez en, no me acuerdo si estaban en la secundaria o yo había pasado la prepa, güey, pero los vi afuera de un, no me acuerdo si era un parque de baseball, una cosa así, güey, o no. ¿Les tocaron ustedes? No, ni. No, 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 yo toqué con ustedes en, en el auditorio, güey, Coca-Cola. Yo abrí ese, ese evento con la, con la banda en la que tocaba, y cuando los escuché a ustedes, güey, no mames, estaban bien amarrados, cabrón. ¿Cómo se llamaban ustedes, güey? El toque de queda se llamaba la banda en la que estaba, güey. Es, sí, este, pero, bueno, tocó también Jumbo, y Jumbo ya sabía que tocaban bien bonito en vivo, güey, pero cuando tocaron ustedes fue como que, a su madre, güey, se escucha muy diferente al disco, y se aventaron una versión, no todavía me acuerdo, güey, eso fue hace, fue como en el 2000, se me hace eso, se aventaron una versión de Abre los Ojos, pero con unos arreglos muy diferentes a como vienen en el disco, y se me hizo bien chido, pues, se escuchaba más, más, más duro, güey. Este, si tocaban muy cabrón, güey, en vivo ustedes. A eso voy, que, que estaba chido solo, porque era como un jam sobre, o sea, el disco, era lo que la gente quería escuchar, algo así, que se tonaba así. Ajá. Usábamos algunos anteriores para que los anteriores que se pusen en los amigos, pues, se iban en un traco clic, güey, y ese, me cagaba, güey, pero pues era fue que darle así como, no sé, como que una cosa de chiestro con el freck. Claro, ajá. Y eran los mismos de disco, y estaba chido, bueno. Aquí la cosa era, como que hacíamos versiones que se pudieran tocar con los instrumentos, porque una vez estaba yo en una boda, y mi primo estaba chingue chingue con el güey de lavanda, y le decía, hey, güey, aquí está mi primo en ese suelo, güey, porque lo sugan, ah. Sí, no, no, güey. No, güey, qué es el güey, ¿sabes? Los comprometidos, güey, oh, más de más, nos va a ir, pero también estuve chingue chingue, güey, la toca, que, y lo está bueno, la fuerza de su primo, y la fuerza de su primo, y la fuerza de su primo, y la fuerza de su padre, yo, no, güey. Pues si eso, les dije, si es una de surdo, pues de aprende a hacer, yo tenía otro grupo, pues que lo sabe. Sí. Y yo pensé que los botones me iban a decir, ah, mira, si me despido, es más fácil. Ajá. Hay dos rondas o tres chinguesas, puedes tocar, o de los stand-up, güey. Muy complicadas. Y luego, pues, digo, no, güey, de surdo, no nos sabemos ninguna, güey. Tú no importa, ¿por qué eres? ¿De caifanes o de soday? O es de sodas, ¿no? Pues hasta ahora, neta, sin lapso, fue yo. Y tocamos una de sodas, güey, y ya me bajé, güey. Un chicana roja. Pero, güey, me dio risa porque, entre los que hacen modas, bueno, que consideran a surdo, y yo les pregunté, ayer, güey, como, ruedas de control de molotov, o sea, de molotov y control de, no sé, güey, los que están de aguada, de patas, como se llama, genitalica, o así, güey, tío, pero jamás escuchaba en una boda, en la discurda, tocaba en vivo. Y les pregunté, ay, pero, ¿por qué, güey? Y dicen, no, es que esos datos giraban con los instrumentos. Sí, güey, estos discos, y cosas bien raras, güey, que está chido, güey. Sí, fue una banda que está medio difícil que las coberen, ¿no? Bueno, en... Sí, sí, es lo que dices de eso de lo de molotov, pues, molotov tiene varias canciones que son para que te, para que muevas, ¿no? Para que te, para que bailes. Este, sí, o sea... Ah, así es, así es. Control también tenía, Platina no se diga, güey, es una banda para, para mover el culo, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Pero sí, yo creo que a lo mejor es más eso, ¿no? Hasta cosas de ca... hasta canciones de caifanes que de repente salen en bodas también son canciones bailables, ¿no? O sea, nunca vas a escuchar... Es que estoy pensando en cuál sería así como la más bailando. Eh... Este... A lo mejor la de... Tan, 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 tan. Vengo, y me voy practicando anécdota una tercera y la otra sí es de... sin te poner a la cena. Estaba en... en un ancho en Tijuana, en un otro gato de esos que tienen tu voz, güey. Y que a veces las chicas tienen que loco que se mueren. Ah, no sé cómo, no sé cómo se llaman esos. Bueno, y una de las monjas bailó una canción de... de Entenda, o la de... en Chambi, güey. el que canta la vida no se siente conmigo y estuvo chistoso, güey. Y luego aquí en Monterrey vi también lo mismo pero con Abri en los ojos, güey. También así dije, yo va a hacer... Sí, sí. Por madre que agarraban esta rola. Este... Mira, en resumen de todo lo que pude haber dicho o no le he dicho que no estoy contestado, te voy a contestar. Fue el trabajo de mucha gente, o sea, no, nunca he contado la cantidad de personas y son las fuertes tres etapas por producción, por producción y por producción y en todas hubo gente diferente. Nosotros, pues, éramos como que dice... los que sí vamos a presentar el show en vivo y también, ya sabes, o sea, cuando tú haces algo, güey, pues ya no quieres ser nomás... O sea, con... Ángel, güey, con esto, güey. En el disco de Antena íbamos y lo único que dependía de nosotros era el vestuario, güey. Todo lo demás no había nada más, no había una pantalla de las imágenes, la iluminación era la misma iluminación de todos los grupos, o sea, no había un show de zurdos, pues eran... como que tocan turbonas, sí, sí, para bien chingo para que no se vea, güey. Ya que en... el hombre se quita es que en el otro, güey, era como cuando yo traía más el pedo de símbolos, veo que también me gustaba Cremi Lips, o sea, te pones a pensar y... Nasi va a estar y curiosamente esos grupos también les gustaban a Chistez y a... y a Mauricio y a Gustavo y a Rodin, o sea, estaba chido, güey, solo que era como... y íbamos a enseñar para enterarnos de chismes, de todo, de música, de todo, películas, de... o sea, de San Formario, pero también como terapia, este... solo para mí fue eso, güey, como... güey, aquí ya tengo mi pandilla y es de música, pues... y haber hecho el disco así como más... yo lo mencioné hace rato artesanal, como que... salirnos como de la industria de los estudios, sino de que con una consola y una Mac con este procesador va a sonar igual que como... o sea, llave escrita y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Confitos y efectos, o sea, es lo más trackear en un lugar es donde lo puedas hacer y... te digo, no, ni me estamos en Nilo Negro, de Stone Temple Filo, si el chivo la gente lo hizo, pero pues como que aquí a nivel... mainstream, o lo que fuéramos nosotros, hacemos de tipo todo, todo era como el otro proceso, un estudio, sí, todo fue así, pues estuvo chido, güey, hombre, si te... no sé lo que sirve fue el disco y fue eso, tú dijiste que te gustaba mucho el maquillaje, yo lo entiendo, de hecho, el maquillaje fue más caro, güey, o sea, pero ahí está la landa, güey, o sea, si te gustó es porque, güey, se vendió, sí, sí, se vendió y costó, güey, hombrecinte fue como que, no sé lo que fue barato, pero, o sea, o sea, les costó, no sé, me acuerdo, es que no quiero decir nomás de exagerado ni que me plate, pero, no, no, no es, fuera, ajá, hombrecinte fueron, sí, menos de 50 mil dólares, fue 35, güey, una cosa así, ok, pero en ese tiempo se ocupaba hacer esa landa por pagarle el productor y el ingeniero, o sea, si se fija, toca de feo el presupuesto en eso, güey, y act, y en las horas de estudio, y, ¿cómo se llama? Terminan de grabar este, este hombre, güey, en, salen en el 99 y ya, y lo empiezan a girar, güey, ¿verdad? O, o no, no hacen gira después de que lo sacan, güey, o cómo estuvo la onda ahí? Como creo que fue muy acelerado, así como que nos obligaron a ya, ya, güey, o sea, ¿a ya meterse otra vez a grabar el que sigue o qué pedo? ¿O no le hicieron, no le hicieron promo a? eso fue, güey, de que apenas sacaron, sacaron, hiciste y ya estaban, se sirven las otras, así, o sea, como que en, en el anterior fue solo más de un año y pum, y después pasaron a las veces y ya querían, pero, pues, ahí, mira, se ha comentado pero, a mí no me gusta decirlo porque no, no lo sé, güey, no sé si es la verdad que, fue algo que la disquera, como que ya querían, como que ya, se reforzó, la disquera, y pasó eso, bueno, de cuenta que no, pues ya, o lo hacen, o no lo hacen, y nos dieron un buen presupuesto, pero, es que sí, el disco sí le metieron, así, se agotaron una buena lana, yo entiendo, güey, que te guste un chingo, eso suena cabrón, güey, sin que, son buenas canciones, todo es analo, bueno, no todo, pero, sí, hay muchos amplios, así está, es como un disco de evolución de, de este, que estamos hablando, de un recetrizador, y está chido el concepto de maquillaje, y las letras, la mayoría son, de Chester, y de Mauricio, creo, ok, sí, pues me platicabas, que era más o menos, como un disco, ¿cómo? acá ya no hay rola de Fernando, es que no es sintetizador, la rola que estuvo así, como, más éxito comercial, que no necesariamente es bueno, fue la de Fernando, o sea, yo no, no digo que sea la mejor, no, más de la risa de sí, porque, entonces, ajá, es una rola de despecho, o, casi tipo, como la llamaba, Dance Powerball, la rola, Dance Powerball, romántico, ¿ra? Sí, pues, sea lo que sea, es un clásico del rock nacional, esa canción, sí, 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 está muy cabrón, esa, esa canción, de, de Fer, güey, este, es que, bueno, me platicaba el que llegó con la guitarra, ¿no? a enseñarle la, a enseñarle la rola esa, o sea, no, pasaban muchas cosas que ahorita ni me acuerdo, pero de esta rola en la que sí me acuerdo, güey, sino, de que, nosotros decíamos que, tal día, a tal hora, y si no vas, pues no vas, güey, allá en día, ¿dónde puedes decir que no vas, de aquí, no vas, no vas, no vas a empezar, y las dos cosas ahí son los que hayan, y era como una de más chida, güey, ya no cuenta que un día, pues nomás estábamos sonando, y yo, güey, pues no estaba ché, tú no estábamos, y yo le digo, ¿qué onda, güey, qué hacemos, así, güey, ah, tengo una granita, y luego, a ver, mira, es que me empezó a decir, ¿cómo es este roco? y así, y la batería, y empezaba, y güey, andale, así, para comblar, y yo le ayudé, güey, a grabar como unos loops, con los riffos, güey, que era una banda medio grunge, pero medio, también medio radio, que él hacía de spiens, por, con tiempos raros, güey, sí, sí, pero nada complicado, así, o sea, algo así medio, raro, güey, ajá, no sé, güey, medio length, y la chica, así, y, bueno, ese día hicimos como una maqueta, güey, y fue en la que, cuando nos dieron la nana, a ver, y fue en la banda de Fernando, no, pues esto es lo que hicimos, y creo que lo que está chido, es de que, este, grabamos las guitarras, güey, y esto tenía una pinche tierra, güey, que sonaba a la hacha, güey, y fue en la forma como que el cable estaba, como que estaba a mano el cable, sí, 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 y bueno, en la rola siempre lo escuchó, güey, es de San Fleo, güey, suena esa madre, güey, así como que se coja, ah, sí, ya, sí, sí, bueno, esa es la grabación de Fernando, ok, la original, te digo, feo, al principio no queríamos andar como, el sonido de una rola de Tom Ferry, güey, ok, no, no sé, más rock clásico, pero, también estaba lo de Premier League, a meterle muchos efectos, y, güey, pues se escucha, si me agredí, tiene el flanje, sí, 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 no, pues es una rola muy atmosférica también, güey, sí, está rockerona, pero sí tiene truquitos de producción así, así, locochones, güey, oye, otra, una duda, regresándome a Antena otra vez, güey, está, ahorita que estabas platicando de, de tiempos y así, hay una rola que se llama Radio Zap, güey, de, de Antena, este, está, está bien marihuana, güey, ¿cómo, cómo le, cómo jalaban los, este, los tiempos, güey, cómo jalaban los tiempos ahí en, en esa época, porque no nada más lo hacen en esa rola, tienen dos o tres canciones que traen ahí sus, sus pinches, este, cositas raras en, en, en Tempos, ¿no? ¿De dónde, de dónde venía ese pedo? O sea, ¿de dónde, dónde lo, se influenciaron para, para, para integrar eso en, en, en Zurduok? Bueno, así, o sea, lo puedo decir, y no decir, ¿a qué beneficio? Macro 3, Devin, sería una, Ben, The Machine, sería otra, ¿Quién, Brown? The Harlem, sería otra, Bashing, Fonking, sería otra, pues, hay una cosa que, yo tengo mi, y esto es en rock, en cuestión, electrónica, en ese tiempo, no había tan soldillas, eran más como bandas, y tenían vocalistas, por ejemplo, lo de Frank Pudding, no recuerdo el nombre de la banda, güey, pero los que se dan, una de 340, la más son bien, Chemical Rolls, Chemical Rolls, Da Punk, o sea, las bandas, o de Pitch Mould, güey, pues, eran las, como las bandas electrónicas, güey, y eso también me gustaba, un chingo, güey, entonces, como que, o sea, para mí, esta combinación, esa, o de carro, medio pesador, pero también con electrónico, ya, ok, ok, o sea, antena fue eso, güey, acá, el nombre de sintetizador, pues, fue más de influencias, de Blur, oasis, este, sí, un poco mucho, el grupo de, es que, en que todos, están super bailando, güey, o sea, cada quien, como que, y te digo, hubo cinco productores, güey, entonces, o sea, si hay 14 canciones, hay dos o tres de un género, o así, parecido, y todo, hay un, dos, que nada que ver, sí, sí, ese era un chido, de hombres sintetizados, de hombres sintetizados, que, como era una historia, lo teníamos que hacer, como, por ejemplo, o left town, güey, o muchos grupos, que hacen su disco, y todas las canciones, podría hacer, una rola, pero igual, güey, o sea, que, todas, sí, todas, se sienten, más o menos, del mismo, del mismo género, con el mismo género, con el mismo sonido, el mismo beat, y eso fue chido, pero acá, eso lo queríamos hacer, que entre Rory y Ron, no hubiera descansos, hubieran, las así, pasas, como extensas, y luego, por cuando nos empezó, a gustar, si, güey, güey, y si, güey, son grupos, que empiezan tocando, así, que dicho, güey, terminando, super denso, no sé, ese, ¿cómo te llamas, ese género, pepe, o sea, tipo, rock pero ambiental, o, bueno, ¿cómo se dice atmosférico, o psicodérico? Pues es que, todas las bandas, son diferentes, güey, yo creo que, que, se, se, pues se quiebra mucho, el género, porque, por ejemplo, vamos a poner a, no sé, a Radiohead, pues es rock, hasta que ya no es rock, ¿no? Porque de repente, se disarrea bien cabrón, ¿no? Este, sí, pues vos sigo rock, güey, que puede ser como que, puedes decir que es post rock, güey, en algunas cosas, pero, son bandas que sí están, sí están bien diversas en, en estilos, ¿no? Este, sí, quién sabe, güey, quién sabe, pero, vaya, pero se escuchaba bonito, jaja, ¿verdad? Este, sí, ándale post rock, acá acaban de poner también post rock, sí, sí, pues me imagino que, me imagino que ese es, güey, en un nivel, este, muy prehistórico, ¿no? A como se le conoció el rock, ya en los dos mil dieces, o en el dos mil ocho, la chingada, pero sí, sí, pues, experimental, yo creo, güey, ¿verdad? Completamente, probablemente, sí. El dinero se invertía en la grabación, y luego en la, en la postproducción, que era en itacto, te digo, en base a tomas buenas, sí, como que la industria cambió a ser, así, güey, y era full bar rápido, güey, que, a saber que una rola, que si fue bien, y no fue en la, lo voy a arreglar, güey, porque tienes que cortar con una, a la cinta, o sea, un pedo, si se podía, pero, no es como ahorita, güey, o sea, se hace cuenta que se podría decir que como que aprovecharon una época en la que se podía grabar muy diferente y mucho más rápido, pero también una época en la que todo se hizo digital y las ventas de discos estaban cambiando totalmente, ¿no, güey? sí, 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 pero es más que, y aun cuando nos volvimos digitales, casi al 100%, por ejemplo, cuando tú traqueas y tenías la copia en 0,1, así que, es la copia más, sí, ruiditos y la más así como fina, la más, pues, donde le efectuaron el vato, el varo para que saliera así con esa calidad, luego la tienen que pasar análogo, yo nunca he entendido el proceso del mastering, o sea, realmente explicado, en el disco, entonces, para alguien que no hace un disco, pues el mastering como faqué, ¿verdad? sí, sí, a ver, tú dime por qué crees, o qué sabes de cómo hacen, el más humillativo del que me digan, bueno, yo cuando, cuando hago un master, güey, o cuando, este, veo que se hace un master, la idea principal, a mi conocimiento, es que se escuche igual, en todas las partes, en donde lo vayas a poner, o se escuche lo más similar, ¿no? entonces, te das de cuenta que agarras la onda, y empiezas a levantar frecuencias que no hay, o empiezas a quitar frecuencias que no, y comprimes, y la chingada, son varios procesos que no hay, no son tan, o sea, no, hay gente que no lo hace tan laborioso, y hay gente que sí lo hace muy laborioso, pero la idea principal, es que se escuche bien, en todas partes, porque de repente, ya ves que no se estás mezclando tú aquí, por ejemplo, yo aquí que estoy en la casa, güey, y luego me lo llevo al carro, y se escuchas bien diferente, ¿no? este, ya cuando haces el master, pues ya, ya agarras algo, algo un poquito más, eh, ecuánime. Sí, de hecho, y también, que entre Rol y Fala, no tienen brincos de volumen, ajá, la verdad del disco, están como que las mismas volúmenes, o sea, el mastering tiene que ver con las dolas, y con el disco, eso, o sea, los tracks, cuando tú le pones los tracks, cuando se termina, o sea, en el mastering, ven más como ese feo, de que, a ver, esos discos, no vas a poner break, todas tienen que sonar, igual de fuerte, sí, para eso sí, pero yo no sé por qué, dicen que es más difícil, eso es el feo del mastering, que, grabar las freudas, o, o que mezclarlas, sí, pues es que, es que, pues también tiene que ver con, con la exigencia de la banda, ¿no? Y de cómo quieres que se escuche, güey, este, sí, pues va, va pegado con la mezcla, este, pero, pues sí, me imagino que es laborioso para gente, hay gente que, por ejemplo, mi amigo Rudy Martínez, este, ese güey tiene un estudio, de mastering solamente, nada más hace mastering, güey, este, y, pues la verdad, ay güey, se me fue la silla para abajo, este, yo creo que es la parte en la que, por ejemplo, yo soy el que, yo me, es lo que, es en lo que menos me tardo, me tardo más en mezclar, ¿no? O en grabar, en que se te ocurran las ideas, ¿no? Pero en, en más, en hacer máster, creo que, bueno, al menos para mí, porque no tengo mucha habilidad para ese pedo, pues no, no soy tan cuidadoso con eso. Sí, te digo, en el uso antes, cuando subías con disco, era claro güey, o sea, cada proceso, o se cortaba el ensayo, por poder grabar, la grabación, y luego en la postproducción, esa grabación que, dicen que Metallica, lo que hacían, grababa muchas veces, una misma canción, y luego la grababan como, los pedazos bachiguanes, y luego, los juntaban a, sí, o sea, fabricaban las bolas, porque suenaban todos, como máquinas, ajá, el este, y sí, por eso bancaron los discos, de ciertos grupos, porque, le meten de que, en un día, vamos a grabar una sola bolada, ahí con un buen sintetizador, estoy tratando de pensar, en cuanto tiempo, estuvimos ahí, pero estuvimos más de un mes, ahorita te digo, ya estuvimos un mes grabando, sino que, desde que empezamos, fue a armar el estudio, y para armar el estudio, se va a pasar un mes, por una o dos semanas, ok, dice Wikipedia, wey, permítame interrumpirte, dice Wikipedia, que lo grabaron, desde noviembre del 98, hasta mayo del 99, a la madre, seis meses, siete meses para, seis meses para grabarlo, y pero, como te digo, el grupo se grabó, en un tipo rancho, en una propiedad, y se hizo un estudio, pero, hubo muchas canciones, que durante el invierno, al de cuenta que sí, grabaron en el cuerpo de control, en compotro farías, o sea, tal vez sí, sí duramos seis meses, pero, de los seis meses, nomás uno y medio, o dos, fueron de grabación, en sí, ¿no? Que fue con, los productores, con este tipo de vídeo, ni el otro, el ingeniero chido, pero, ¿cómo se llama? Aquí viene, Antonio Hernández, el potro, este, Ricardo Haas, Chetes y Mauricio Terracina, vienen acreditados, como productores también. Sí, porque, a respuesta que fue lo que hicieron, o sea, nos repartimos, pero, por ejemplo, y no viene Fernando, como, productor de sin la, es que, te digo, las rolas chidas, las agarró, este, Peter Irman, y él fue el que lo grabó, porque eran, como las rolas con presupuesto, las que iban a hacer, el videoclip, y, y, o sea, subieron una foca, de la Niscar, y dijeron, esta es la que vamos a sacar. Y, cuando les dijeron a ustedes, cuáles iban a ser las rolas, que se iban a sacar, este, como, ¿te acuerdas tú si lo tomaron, como que, ah, sí, a huevo, porque uno como músico, por lo general, no, no reconoce sus propios ganchos, ¿no? O sea, no sabe cuáles son las chidas, te puede gustar una canción mucho, pero, por, ¿cómo, cómo lo vieron ustedes, güey, cuando, no sé, cuando dijeron, abre los ojos, es sencillo, o, o cuántos pasos, güey, que cuántos pasos, sí, estaba medio, medio raro, porque no, nunca tuvieron un sencillo, como cuántos pasos, o así tan tranquilo, hasta ese momento, ¿no? Sí, o sea, me cuenta que, eh, la disquera, o sea, tú puedes entregarte 14 golas, y, diez, cuídate, que la disquera decía, si están buenas, deshacemos un video, y eso, pues, va a hacer que se venda el disco, o sea, y ahí estaba la onda, que, o sea, siempre decíamos una rola cool, que decíamos, esa rola, si sale en el sencillo, va a friar, ajá, y la disquera decía, sí, güey, yo también, o sea, no me dio manipulada, de que sí, güey, la rola está bien chida, y, está benita, y me va a pegar, pero, primero, tenemos que sacar esta, por esto, por esto, y por esto, y, y las razones que ellos dan, pues, no sé, pueden ser banderas, el güey, que fue con analítico, güey, que es, y se está fingiendo ahorita, que no, claro, entonces, por ejemplo, de hombres y fitizador, güey, no me acuerdo, cuál era la que queríamos, que fuera la primera, pero, no creo que haya sido, abrir los ojos, o quién sabe, es que abrir los ojos, está padre, la verdad, pero, a ver, es que, de llegar al final, por ejemplo, a mí es la que más me gusta tocar, pero yo sé que no es la más, no es comercial, güey, sí, sí, no es nada comercial, de hecho, güey, mira, las de Mauricio, las otras dos, ¿cuáles son las de Mauricio? ay, güey, es que, a ver, ¿sabes ahí como en la portada, para nada más, me has entendido quién es de quién? claro, tengo todo, güey, este, mira, déjame ver si puedo poner aquí arriba, el, el artículo de Wikipedia, para que veas el listado de canciones, nada más, déjame ver, sí, pero tú bien nombre, ya te digo de quién es, y a veces pasa en colaboración, o sea, no es más uno, ok, no, no pude con esta madre, güey, este, ok, viene, viene Hombre Sintetizador 1, abre los ojos, esa es de Chetes, Hombre Sintetizador 1, es de Chetes, sí, bueno, esto luego está abre los ojos, es de Chetes, y luego, si quieres llegar muy lejos, este, también de Chetes, también de Chetes, ¿cuándo? es de, ah, Chetes, no sé, de Isob y Carlos Faz, esa es la que, produjo Ricardo Faz. Ok, ok, muy buena rola. Es de Isob y Carlos, y Sintetizador 1, y así. ¿cuántos pasos? Esa de Chetes a huevo, ¿no? Esa, yo, güey, bueno, es de, sí, es de Chetes a rola, sí, pero iTunes, eso fue, la produjo Peter, en vivo, ajá, y estaba muy mal tocada, y no había gustado, güey, y luego Chetes dijo, bueno, voy a volver a hacer la rola, pero con el potro, entonces en el disco, la versión de potro, es la que salió en el disco normal, pero si dejas el disco, de repente empieza la de, con otros pasos, pero en acústica, con Peter, güey, que en los videos que se oye, todo lo que es ahí es en vivo, es como hicimos un, un flute, güey, pero sin video, güey. ¿Qué trae de fondo, esa rola, trae como que unos, unos poing, poing, como resortitos, güey? Como instrumentos, ajá, pero corrió a, a la, a la, a Chetes, pues el sitio de aboricio, va a usar unas flautas, esas que tienen como, un lápiz, güey. Ah, ya, sí, ojalá. Sí, sí, sí. Tampoco para ser real chistosos, güey, pero si son flautitas, güey. Sí, sí, sí. Y también traían de, ¿cómo se llaman? Arps, los moutharps. Ah, sí, sí, como, ajá. Ah, qué loco. Ese es el sonido que te digo, güey, sí. Ajá, y de otras le traíamos cazú. Sí, ¿sabes lo que? No sé, no sé qué es un cazú. Es lo que usas para, pues, lo vas de casería de patos, ¿sabes cuenta? Es como, como una trompeta, ya, un para, para. Sí, y vibra, de la, o sea, el dueno, güey. Ya. Los lupitos de esa madre, güey. Eso es para los patos, güey. Ok. Y también, o sea, usamos, este, una marimba, pero no, no marimba. Este es el de cubete, güey, este es todo como, un cigáfono, o no sé cómo decirlo. Ok. Pero sí, o sea, sí hubo mucha experimentación de, de cosas análogas, ahí. Ya. Y después, güey. Bueno. ¿De quién es? ¿Cuántos pasos? Por ejemplo, es que, güey, todas las ruedas que están bien, o sea, se tienen como que un lado medio denso, ¿no? O sea, hombres de desear, hay ruedas que están como, o sea, le entras, no, no tanto como para que puedas decirlo que no le dan, pero, lo quiero decir, no es como ruedas negras, oscuras, o quién sabe, lo que no es escala, por lo mejor palabra. Uh-huh. O sea, estoy llorando, por ejemplo, de tal vez, güey, si quieres, muy llegado, güey, hacer ruedas muy intensas. Pero no sé si, o sea, pues nosotros queríamos de que la gente dijera, ay, güey, se la mamaron con la goza, tan, porque sí está muy bien hecho, muy profesional. Sí, sí. Y pues nosotros estamos en mis salas, los mejores, ¿verdad? Que conocíamos, pero no sé si el efecto fue ese. A mí me hace que más bien fue cuestión de promoción, ¿verdad? O sea, cuestión de promoción, pues, quién sabe, güey, pues es que en ese tiempo, fíjate, güey, estamos hablando del 99, como que sí estaba, como que sí estaba muy abierto todo mundo a, a escuchar un tipo de música diferente, porque acaba de pasar lo de la avanzada, güey, y hace cuenta que fue un giro de, de escuchar rock en español, güey, de la, del movimiento de rock en tu idioma, escucharlo de la avanzada, no, o sea, sí, sí fue un cambio en el que sí te das cuenta que la gente sí estaba muy abierta a escuchar cosas diferentes, a lo mejor sí tuvo que ver con la, con la promoción, güey, a lo mejor tuvo que ver con que se fue Fer, güey, que, eh, quieras o no, pues sí, si era, si era una cara, güey, si era la cara de la banda, güey, si era mucho más rápido acordarte de Fer que acordarte de Chetes, al menos en ese entonces, güey, ahorita, pues, Chetes es una, es toda una, una institución, güey, pero pues antes no, no tenía el carisma que tiene Fer, güey, sin, sin, este, sin hacerlo menos, güey, pues él estaba en otra, en otra onda, güey, este, al menos así lo veía yo, o sea, yo me pensaba en Zuldo que era Fer y Mauricio, güey, que eran los, de los que te acordabas, ¿no? Y los que veías que, al menos cuando lo veías en vivo que, que resaltaban en el grupo, güey, el baterista siempre está bien cabrón, güey, este, porque pues nunca lo ves, y nunca lo tomo, ¿no? Pero, pero sí con, pero sí con Zuldo que sí era muy notorio, güey, que Fer era, era como que la cara, ¿no? Aunque no cantara en todas las canciones. Ahí como lo que tú acabas de comentar, pienso esto porque tienes razón, Shinzernando no es ese Zuldo que ganó la batalla de las bandas, ya en Zuldo más como empapado de lo que era la industria, fue lo que fue, en este caso, hombre, sí, te fue una nueva guía todavía, ajá, maquillaje ya sí fue algo más pensado, como que este tiene que pegar, porque lo estamos haciendo, o sea, poca, o sea, ya, el maquillaje ya todo era, pues, no quiero decir la palabra comercial, porque fue comercial en los años 70. Sí, sí, no suena como un disco de pop del 2001, el maquillaje, güey, para nada, ¿sabá? He escuchado, focas el foco, el último que hicieron, y ahí, güey, suena como un grupo, viajó, está con madre, o sea, sí, sí, algo que voy, no por menosprecer maquillaje, que es una joya, estoy de acuerdo, digo, en comparación a quien también, pero, o sea, maquillaje es un descaso, y a un mesín, es como, no sé, diferente, porque es más como, surdo, en lo crudo, en lo de que compensamos tecnología, por la falta de electricidad, o sea, ese tipo de grupos, en donde no tienes que ser muy límite, en la música, para, hacer algo cool, güey, o sea, porque, o sea, lo que queríamos nosotros, que la gente dijera, ah, tú look so full, sí, 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 y ya sabíamos que no usamos fea, güey, más que, y los grupos comerciales, pero, pues, era también como, una, para mí, era una forma como de trolear, en ese tiempo, cuando no había computadora, o sea, sí, 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 pero, no por morir, sí, o sea, lo que no hemos dicho, y, lo tienen que ver, con la tecnología, que dije, que, que, que cerrar, pero, que se me fue, para ayudar, a llamar, todo de, güey, acuérdense de eso, güey, de hecho, yo tengo, así como, una idea, güey, de que, hay, universos para, en el, y en una, suceden unas cosas, ni en otra, otra, ajá, bueno, ya sabía, fue, cuando salió, hombre, o sea, cuando grabamos, sorry, ya salió, cuando ya estaba, así, como, que lo estábamos promocionando, yo te lo juro, que estaba super feliz, porque, güey, ya se sigue, en una, en una, en una, muchas fechas, güey, ajá, y, así, es tu, güey, esto es más de un año, y ya está vendido, y, pues, está, está pensando en, casi, casi, que vas a hacer con el dinero, que te vas a ganar, la, si, nada, y, la divertida, si, imagínate, así, para un plan, así, que, pues, hace un año, yo voy a batallar, chau, y, conseguimos, cosas afuera de México, en Estados Unidos, bueno, creo que se lo mencioné, hace rato, güey, 10 de octubre, el, no, perdón, no me acuerdo si era en 10 o 11, pero 10 o 11 de octubre, de, ¿en qué fue? 2001, 2001, íbamos a tocar en Nueva York, bueno, ahí, era cuando Fernando, también, güey, iba a andar de xírafo a su banda nueva, güey, ajá, que, si grabaron un EP, y, conseguían tocar en cuatro eventos, muy cabrones, güey, este, y, pues, digo, ahí investiguen, Vertigo, creo que se llamaba, este, pero, era el que, el matrista de Nine Is Nails, o que, el que hacía los 23, o sea, eran puros, güey, de Big Vegas, y, Fernando de vocalista, ah, y tocaron, güey, o sea, si hicieron un EP, si tocaron, pero, luego, pasó la pinche, lo de la, el revivio, güey, y, todos los proyectos, de música, tocarse, congelaron, güey, o sea, eso, güey, así como, en la pandemia, chingó a los restaurantes, o a los que hacían eventos, pues, pues, ya, que se acabó, güey, sí, enfrío todo, güey, te enfrío todo, güey, el 11 de septiembre, ¿no? Sí, güey, o sea, que voy a dejar un caloreario, ponen sal, dentro, con el obisín, desechado, pero, justamente, eso, también, yo creo que se derogó, a la disquena, para que si éramos, el tercer disco, güey, el tercer disco, está con madre, pero, a mí me hubiera gustado, participar un poquito más, güey, como quiera, me tuviera que aprender, las ganas, para tocarlas en vivo, pero, es un disco, que es una belleza, y se le metió, mucho tiempo, o sea, tiene mucho arte, este, este que luego, ya ves como es, el bassnip, que si el disco, te gastaste más, de lo que, de lo que vendiste, recuperaste, pues ya, no te ven chido, güey, ya te digo, más o menos, así fue, pero, realmente, qué curioso, porque el maquillaje, es mucho más comercial, con el recinte, pero, el recinte, tiene esas dos rolitas, que, que son, sí, que hicieron, pues que mira, por ejemplo, si te pones a ver, la discografía, güey, o sea, en el, en antena, vaya, tienen dos canciones, de, de, de Fer, este, que son, que son clásicos, verdad, déjame, déjame, abro aquí la, en la lista de, de, de los discos, güey, vaya, no es como que no me lo sepa de memoria, pero, si me se me hace más fácil, este, verlo acá, a ver, aguántame tantito, déjame, te digo, qué trae, qué trae antena, que es, que es clásico, ¿no? Bueno, o sea, está, está, platiqué con mi pistola, el gallito inglés, y, tropecé, Que son, vaya, todo el mundo sabe qué pedo con esas canciones, este, no importa que, este, que también es un rolón, a lo mejor no es un clásico, pero, pero sí, es un pinche rolón, este, ¿cómo se llaman? Ay, Te Quiere Ver también, muy, muy buena canción, güey, este, que a lo mejor te digo, a lo mejor no es un clásico, pero sí, es una canción muy importante dentro de, dentro de este pedo, Hombre Cinte, pues, yo creo que Luna, güey, este, a lo mejor no es un clásico, pero, abre los ojos, y, 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 este, y si me advertí, las dos son, son clásicos, güey, son, son clásicos, en, a lo mejor, en maquillaje, uy, es que maquillaje, es que tiene un, un listado de canciones bien cabronas, güey, pero el único sencillo que, del que a lo mejor se puede acordar, este, así como que, gente a nivel masivo, es de estático, y se me hace que no, güey, se me hace que no, no, no tuvo, no tuvo esa, ese par de canciones, este, comercialmente hablando, güey, maquillaje que tuvieron las demás, puede ser que haya sido, lo, el, el tiempo, que se, que se les acomode ahí con lo de, con lo de las torres, puede ser que se estaban separando también, que no lo giraron tanto, que no le hicieron tanto a publi, güey, puede ser. Mira, lo de las torres, güey, te digo, en el momento en que eso se vieron, bueno, nosotros, estábamos grabando, eh, Hombre Sintetizador 2, creo, sí, sí, ajá, y, y después, en efecto, oh, mentira, y, en el 99, güey, o sea, creo que fue en el, hasta el 2001, cuando salió maquillaje, que, de hecho, me lo estaba platicando, sí, salió en el 10 de julio del 2001, güey, este, sí, se me hace que, sí, porque me, la vez pasada que tuvimos el otro podcast, güey, que estaba platicando con Feri, contigo, me estaba platicando la historia de, de que coincidió, su salida con lo del 11 de septiembre, y fue, fue una, una cosa así como que medio, medio locochona, lo que pasó con el 11 de septiembre, con Zurdo, pero sí fue en la época de maquillaje ya, güey, pero fue el 9 de septiembre, ¿cómo? 10 de julio del 2001, fue cuando salió maquillaje, y se, y se grabó el 2000, fue en el 2001, ¿no es verdad de lo que estamos hablando? Sí, así es, es correcto, la época de maquillaje, grabando maquillaje, y fue su ser feo, y es cierto, Fernando estaba haciendo, el sonido funer, y yo no sé, güey, ahí hay, sabía que, una fue antes que otra, pero, ajá, y se me acuerdo que, cuando pasó lo de, ese pedo, güey, se congeló, güey, todo, o sea, los grupos, dejó de haber tocado, un rato, y todas las que teníamos programadas, se cayeron, y luego decían, no, se va a fosforar, pero no, güey, decimos, una sobrevivía, o sea, de la que hacía, no, la que hacía, si hacía esto, ay, güey, voy a ganar, este stature, o sea, se va a caer, qué poquito, y entonces, yo le decía, tú la que, güey, pudiendo fotos, no me haces penado, cuando se realiza, este pedo, le toca, pues, voy a jalar, que, haciendo videos, y entonces, empecé yo también, con mi proyecto, como de, o sea, mi faceta, de cine, güey, de aprender, a producir, a saber usar cámaras, eso también lo hice, como que a la parte, de estar con, hombres intensificadores, y la gira, pero te digo, güey, o sea, hombres intensificadores, en el año que mencionaste, y, yo tenía, más ni dos meses, o tres de, de promoción, que es bien poquito, güey, sí, y pues, los fines de semana, no más, y yo te doy cuenta, que ya estábamos, otra vez grabando, el tercer mitco, güey, ya, ya, te había rodas, pero, eran ideas, y era mucha chamba, y ya querían grabarlo, y pues, no había como, no, tenías los más pasos, güey, en realidad, de ofrecerte, güey, o sea, más de tiempo, y también la escultura, y, o sea, más fácil, como hacer esta, prenderse una ronda, güey, que para ti, no te invitada, no sé, güey, tú como en esto, para prenderse, de memoria dos solos, güey, pues, es que hay unos, que hay unos, que son, hay unos que son de memoria, y otros que son improvisados, güey, este, no, pues, sí, vaya, no, no soy muy habilidoso, para tocar rápido, entonces, yo creo que, que es más memoria muscular, güey, que otra cosa, pero sí, algunos son, son improvisados, y algunos son escritos, ¿no? ¿Me acuerdas de los que escribo yo? imagínate que, tú vas a tocar el rechizo de X-Dolling, que va a seguir bien, pues, ¿no? Ajá. Es muy difícil, aunque está difícil, pero que se los, vas a saber perfecto, según yo, güey, guitarista, tiene que ser capaz de silbar la rola, güey, antes de estar en el iPhone electrometro, porque lo que estás pensando, no estás tocando, o sea, de memoria, ajá, pues, tú vas a dar cuenta que, está como, si la prendes a silbar algo, ¿cómo vas a perder? Sí, 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 TV Henry, güey, todos los amigos que hace, como que, ves que da O.C. el 4 y 1.H. Sí, sí, ajá, ajá. Bueno, es que es diferente, güey, a mí me tocó una vez, este, tocar con un, en una banda en la que tocaba, güey, que el guitarrista y vocalista, éramos tres guitarristas ahí, güey, pero el, el vocalista componía la, los solos de guitarra y los arreglos, güey, pero ese vato se sabía el diapasón de memoria, güey, o sea, si pensaba en un, en, en un sonido, lo podía emular con las manos, o sea, ajá, o sea, poder estar pensando el vato en un solo de, y ya sabía, o sea, sabía exactamente dónde estaba, güey, que es, que es muy difícil, ¿no? O sea, saber de todo tu, todo tu instrumento de memoria está, está bien complicado, güey, y hay gente que sí lo puede hacer, yo no puedo hacer eso, güey, este, pero, sí, güey, qué bonita plática, pinche Fletch, este, como siempre es un placer tenerte por aquí, güey, este, va a contraer, güey, pues, ven contigo, este es el mejor que ahora, ya se lo sabe, ya sabes, güey, este, ¿cómo se llama? Estaba platicando con, con Uriel, que a ver cuándo tienes chance de que nos echemos un jamcillo ahí en la tienda, estaría con madre, ¿no? si nos, esta pendiente, pues, güey, yo me quedé con un mensaje, no sé si de él, De qué, güey, quiero Dar una rona contigo Yo sí, güey, le dije que sí Pero me dijo, bueno, déjame por vino Por pericia, no sé qué, no sé qué Y ya, me olvidé que te pregunté O sea, que si me vuelven a hablar Estos chavos en tiempo para ayudarlos Sí, a ver si nos ponemos de acuerdo La semana que entra o en dos semanas o lo que sea Si andas libre, estaría chido, güey Son las libres Las que martes y hoy que es martes Hoy es martes O sea, yo trabajo con el caso hoy Y mañana Mañana es mi domingo, güey Para fin, los lunes es el jueves, güey Bah, pues igual lo podemos hacer el martes que entra O algo así, sin pedo Sí, güey, o después de las seis Que ya me supo de la chamba Ya saben Oye, pues sí, oye, tú viste que me avisó Que a mi aniversario por ahí Tu cifra, que sí, fe, me siento orgulloso Y espero que Viva muchas historias, güey Sobre todo lo que me pasó En la casa, güey Que son de negros Pero eso es lo que quiero Lo hacemos en otro live Ahí para el propio Tú me avisas, güey Sí, claro que sí, güey Vaya, bateamos un poquito Para que entrara la transmisión Y los volúmenes y todo Pero creo que Lo voy a bajar Y lo paso por Por el Hay una madre de Premiere Que te permite Subes tu grabación Tu grabación de voz Y te la mejora, güey Entonces me hace que lo voy a Sí, lo hace con IA Está bien loco El pedo que hace esa madre Pero sí Lo voy a bajar Y lo subo Y te aviso cuando lo subo Ahí por si lo quieres Compartir Este Como siempre, güey Un chingo de gracias Por darme tu tiempo Este Al contrario Gracias a ti, güey Y a toda la gente Que nos vio Este Muchas gracias Voy a subirlo Yo creo que lo bajo ahorita Y mañana ya lo subo Con una calidad de audio Más chida Este Por si Por si se batalla Escuchar así Este Muchas gracias a Fletch Y pues ahí los esperamos El fin de semana Con otro Con otro video Ahí en el Ahí en el canal ¿Verdad? Listo, hombre Fertiz Listo, señor Chingo de gracias Nos vemos